Y buenas tardes amigos, bienvenidos a otra nueva transmisión de Pasión de Hincha, categoría Sub-17 Audax Italiano, recibiendo sentido Wander por la fecha 5 del Campeonato Sub-17 aquí del Bicentenario de la Feria, les habla Jerko Senkowicz, relator de este encuentro también saluda el trajo audiovisual a Brian Foster vamos con la formación de Audax rápidamente con la 1, Yael Benítez 2 para Bárbara Ayala, 3, Yanira Guajardo, 4, Yuchari Pobleta, 5, Valentina Faría, 6 con Tanza Espinoza, 7 para José Fayela, 8 a Mando Amada, 9, Loreto Rojas, 10, Montserrat de Loyola y con la 11, Ángela Madariaga cuando ya está por comenzar este encuentro favorable para la escuadra de Audax y también de Santiago Wander, va a comenzar atacando Wander de izquierda a derecha de la Galería Norte hacia la Sur, mientras que Audax Italiano lo hará desde la Sur a la Norte recordar que el partido de la Serie de Ulta ganó Santiago Wander por 2 a 1 con goles de Rebeca Fernández y también de Yamila Pérez, aunque empezó ganando el Audax con gol, con golpe de cabeza de Sol Morales estamos ajustando nuestros cronómetros, ya está por arrancar este encuentro aquí en el Bicentenario de la Florida también sabemos que ganó Boston College por 1 a 0 en calidad de visita a San Luis de Quillota en el Lucio Fariña y también por 5 a 2 la escuadra de las Águilas de Maipú ante las Canarias cuando ya comenzó este primer tiempo acá el fútbol que ya lo hace la escuadra de Santiago Wander que irá a buscar con todo, Amanda Ahumada, la pelota que la tiene ya en zona defensiva la escuadra de Santiago Wander, saludando a toda la gente que está en sintonía del Facebook de pasiones de hincha cuando ya tenemos en sí, más que nada vamos a arreglar un poco el tema de las formaciones, vamos a reitrar nuevamente a Odes Quintaliano con la 1, Jael Benítez, 22, Yuchari Polete, 28, Janir Aguajardo, 3, Bárbara Ayala, 6, Valentina Farías, 8, Juan Taza Espinoza, 20, para José Fábila, el 7, Amanda Ahumada, 27, Monzo Rato, Luiola, 16, Loreto Rojas, 10, Ángela Madariega por parte de Wander, con la 1, Karima Araya, 2, Aravena, 13, Naomi Opaso, 14, Elin Leighton, 6, para Kathleen Brand, 5, Pamela Pérez, cuando aquí ya arranca rápidamente la número 16, Antonella Alvarado, va a haber finalmente juego desde la esquina favorable para Santiago Wander, 8, para Catherine Cerda, también 11, Paulina Contreras, 7, Maylin Díaz, y con la 16, Antonella Alvarado, 10, Contensa Hidalgo, saludo nuevamente a Cristian Illanes en la labor de comentarios. ¿Cómo te va a ir con saludar a todos, Chile, aquí a Boterraico, para esta nueva transmisión de pasión de hincha, fútbol sub-17, donde va a ser, te sirve el córner, Chaco. Maylin Díaz al centro, y muy bien la portera, Yael Benítez, para quedarse con la bola, primer minuto de este primer tiempo, y a buscar rápidamente a la jugadora, la número, que era 10, Ángela Madariega, de la botachita. Disculpa que te interrumpa, pero el apellido de la 8 es Celada. Ah, ok, Celada para la escuadra de Santiago Wander, cuando aquí va a haber lateral defensivo favorable para las Caturras. Fútbol que ya lo quiere recuperar a Odex Italiano, pero finalmente reventó nomás la pelota, la jugadora número 8, Contensa Espinosa. Va a haber otro lateral, esta vez defensivo favorable para las Caturras. Exactamente, bueno, recordemos que en la serie anterior, Santiago Wander les dio este marcador por 2 a 1, ante un Odex Italiano que empezó bien, después agrupó atrás. Acá ya sub-17, vamos a ver si Odex consigue su primera victoria, o Wanderers, nos sorprende, Ierco. Completamente, cuando acá el fútbol ya lo quiere realizar el conjunto de la escuadra de Santiago Wander, ya para recuperar la escuadra del lado ex Italiano, por medio de la número 8, Quiera, Contensa Espinosa, pelota que la tiene nuevamente el conjunto de las Wanderinas, cuando ya vamos a entrar en los dos de este primer tiempo, saludándote a la gente que está en sintonía, a través del Facebook de Pasión de Hincha, balón que lo recupera el equipo de Laudas, cuando ya quiere venir con todo, Yuchari Poblete, aquí carga Poblete, muy bien el trabajo de la recuperación defensiva, la número 5, que es Pamela Pérez, ya para jugar, pero finalmente es lateral ofensivo favorable para el equipo de las Itálicas, será cero en 3 minutos, Cristian. Claro, bueno, hay que destacar el regreso de Amanda Humada, que se había lesionado en el partido antecatólica en la segunda fecha, y también muchas modificaciones en ataque, porque también Ángela Madriaga, también muchas modificaciones en defensa, vamos a ver cómo Audax busca su primera victoria en la sub-17, Ierco. La jueza central, Estefania, Estefani Chandía, con asistente 1, Carmen Jara, y la número 2, Jasna Moreno, cuando va a haber lateral ofensivo favorable para Santiago Wendel, cuando quieren buscar a Antonella Alvarado y a Constancia, y algo que son dos delantoras, Cristian, que aportan con mucho poder de gol y rapidez. Exactamente, bueno, algo muy crucial en el fútbol de hoy, dos jugadoras pensantes, rapidez, para buscar la portería de Yael Benítez, que es una de las mejores arqueras de la sub-17, acá en primera división, que ha sido importante, porque por ella Audax no ha encajado muchos goles, vamos a ver cómo están dos atacantes, va a tener a la portería itálica, Ierco. Cuando quiere llegar a la pelota, aquí quiere la número 6, Kathleen Bram, va a ver, juego favorable para la escuadra de Santiago Wenders, con lateral ofensivo, decreta la jueza asistente 1, Carmen Jara, finalmente no, finalmente es la estira de esquina, favorable para el equipo de las porteñas, y le prepara para lanzar Mayrin Díaz. Bueno, Díaz va a tratar de buscar un centro también, o intentar, por qué no, el gol olímpico, recordemos que esta superficie, que es sintética, tecnológica, permite el bote buscar en la portería rival de esa vía, vamos a ver si es juego héroe, hay dos ejecutadías, Ierco. Y va Mayrin en el centro, los puños salvadores de la portera, Yael Benítez a buscar la contra, con Ángela Madariaga, cargando Madariaga la velocidad de un tren bala, quiere tomar por la banda izquierda, aquí juega Madariaga, 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 para allá tocar, por qué no con Loreto Rojas, se tiene que frenar y girar como un trompo vele, y para hacer el juego con la número ocho, con la Connie Espinosa. Viene en el trabajo de la reconversión defensiva, el conjunto del Santiago Wander, pero ahora revienta nomás a la defensora, Yanira Guajardo, para buscar a la jugadora, Ángela Madariaga, todo el fútbol lo recupera, la número siete, Mayrin Díaz en zona ofensiva, para tocar con Kathleen Brand, esta es Brand ante la marca de Madariaga, cuando hay lanzamiento libre favorable para las Wanderinas, en cuanto en cinco minutos, ya este primer tiempo, se mantiene todo en tabla 0-0, aquí en la ferida. Cinco minutos de estudio, para ver quién ataca por un lado, atacar por el otro, incluso también vamos a ver cómo Santiago Wander se ordena en el terreno de juego, si es un 4-3-3, 4-4-2, 4-3-2-1, o un 4-2-3-1, o un 4-5-1, Yerco. Completamente, cuando aquí al fútbol lo hace la escuadra de Santiago Wander, querían buscar a la número 16, Antonella Alvarado, pelota que quiere recuperar el equipo de las Verdes, finalmente revienta nomás, en zona ofensiva, Kathleen Celada, cuando allí la pelota la tiene Santiago Wander, para buscar a la número 16, que es Antonella Alvarado. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Santiago Wander! ¡Ahí lo va a abrazar! ¡Lacón Alvarado! ¡El gol que es de Constanza Hidalgo! ¡Minuto ya! ¡Minuto 6 de este primer tiempo! ¡Hidalgo! ¡Hidalgo y la apertura de la cuenta! ¡Para hacerse abrazar a todo el paraíso! ¡Santiago Wander 1! ¡Hidalgo a Obdax italiano 0! ¡Acá en el bicentenario de la Florida, Cristian! ¡Muy buen pase en profundidad de Santiago Wander para buscar a la número 10, Constanza Hidalgo, que a la velocidad de un velociraptor, bata a Yael Benítez y coloca el 1 a 0 a favor de las porteñas, Jerko. Y el fútbol que lo empieza a recuperar con Danza Espinoza para el equipo del Obdax italiano, bien para recuperar en zona defensiva, la escuadra, Wanderina por medio de Paulina Contreras, otra para Hidalgo, viene Hidalgo, bien para reventar Yael Benítez y buscar a Yuchari Paulete, jugando Paulete, quiere hacer Paulete, la número... ¡Vemos bien! Monserrat lo vio la número 17 cuando había falta de parte de Constanza Hidalgo, va a haber lanzamiento libre favorable para el conjunto de las Itálicas. Bueno, estamos viendo un conjunto itálico, nuevamente empieza bajo el aguante del marcador, un equipo de Obdax que ya debe ponerse las pilas para buscar la victoria. Estamos viendo cambios interesantes que podría haber realizado Michael Abusideme, el entrenador de la Sub-17 de Obdax, pero Santiago Wanderes, a través del contragolpe, convirtió el primer gol de esta tarde, acá en la febrera, Yerco, para la Sub-17. Y de qué manera, Contanza Hidalgo, ahí apareció como un fantasma para darle de lleno con pierna derecha ante la salida de Yael Benítez, cuando va a haber ahora lanzamiento libre favorable para el Obdax Italiano. Tenemos ya siete del primer tiempo. Exactamente. Bueno, aquí vamos a ver cómo Obdax Italiano realiza esta jugada. También vamos a ver lo que va a hacer Amanda Humada en este partido de regreso que tiene en esta serie. También lo que va a hacer la Conia Espinosa. También la central, Bárbara Ayala, que es una jugadora interesante, Yerco, que cuando jugó a Obdax en San Carlos Tapoquindo ante Católica, dejó muy buenas impresiones en defensa, porque también se manda muy bien al ataque. Vamos a ver si buscan a Doretto Rojas o buscan a la portería, porque repito, esta superficie te puede permitir algo especial. Y aquí se prepara para ejecutar la Yuchari Poblete. Muy bien, la portera, Karim Araya, cuota de garantía en el equipo de Santiago Wander, que ya revienta en largo para buscar a Contanza Hidalgo cuando había falta de parte de la volante de Ox Italiano hacia la número 10, para la número 10 Contanza Hidalgo, va a haber lanzamiento libre favorable para el cuadro de Sebastián López. Exactamente, Sebastián López, el mismo entrenador de la serie adulta de Santiago Wanderers, el mismo planteamiento salir al contraataque, esta vez se está iniciando el marcador, la serie adulta tuvo que ir a remontarla y buscar la victoria. Aquí Santiago Wanderers está buscando el triunfo, está haciendo partido y Obdax Italiano tiene que empezar a despertar, Yerco. Lo tiene que hacer porque tiene grandes jugadoras para hacerle de manera técnica cuando venía el centro de Naomi Paso que llega a las manos de la portera Yael Benítez que está pidiendo que aparezcan, que se muestren sus compañeras, sobre todo en el ataque Ángela Madariaga, Monserrat, Loyola, Loreto Rojas, cuando aquí el fútbol lo quería recuperar, la número 7, Amanda Humada, balón que lo recupera, esta vez Santiago Wanderers a través de Contanza Hidalgo, se equivocaba en la entrega, por eso el balón ya lo recupera, la número 8, Constanza Espinosa, jugando para Poblete, otra con Giannina Guajardo, la número 28 de las Itálicas, esta es la central Guajardo, para tocar con Poblete, quiere buscar los caminos el ave exiteriano, pero el ese viene, él trajo la presión alta el cuadro de Santiago Wander, Cristian. Exactamente, Audax saliendo a través de Arras de suelo, pero las dos delanteras, Hidalgo y Alvarado presionando la salida de Audax, ojo que va Audax, cargando por medio de Monserrat, Loyola, finalmente no alcanzó a llegar a la esférica, pero hay lateral ofensivo favorable para las Itálicas, ya que había rebotado en una jugadora Wanderina, cuando ya tenemos 8 de esta primera etapa, sigue ganando Santiago Wanderers por 1 a 0, con gol de Contanza Hidalgo desde los 6. Exactamente, bueno, Wanderers presionando la salida de Audax, Audax que está en territorio rival y ya se ejecuta el lateral a favor de las Tanas. Jugando, esta es Yuchari Poblete ante la marca de Contanza Hidalgo, saludar a Nicole López, a Guante, Yael Benítez, a Catherine del Real, delantera de Universidad Católica, Sebastián de la Rosa, al entrenador de Fernández Vidal Femenino, José Luis Espinosa y también a Jimena Astorga, cuando aquí el fútbol ya lo posee Audax Italiano, venía al centro, quiere reventar Santiago Wanderers cuando aparecía finalmente Ángel Amada Ariega, finalmente va a haber el lanzamiento a esquina favorable para el cuadro de Michael Abuslime que es el Audax Italiano. Bueno, hay que recargar una cosa de Audax Italiano que es uno de los pocos equipos que tiene un entrenador en cada serie, generalmente como es el caso de Wanderers es dirigido por el mismo entrenador en ambas series, el caso Santiago Wanderers con Sebastián, bueno, bueno, Santiago Wanderers sigue buscando la portería rival, ahora lo va a hacer Audax a través de este saque de esquina y ya se prepara para ejecutar Monserrate Loyola están pidiendo que se muestre también la número 7 que es Amanda Ahumada el fútbol y ahí finalmente va a haber saque de fondo favorable para la escuara Wanderina porque no no se conectaron entre ahí las dos jugadas citálicas. Bueno, Audax Italiano no debe caer en la desesperación en tratar de empatar el marcador muy buen trabajo defensivo de Sebastián López en esta serie también igual que la serie adulta tratar de contra golpear con la velocidad de Alvarado e Hidalgo para buscar la portería de Yael Benítez debería aparecer Ángela Madriaga Loreto Rojas pero hay que destacar que no está presente la ex Boston College Paz Peña Exactamente una Paz Peña que le aporta mucha dinámica y creación a la escuela itálica siento que lo está sufriendo mucho el cuadro de Michael Abusleme Claro que sí pero estas chicas también deberían aprender a no depender de sus figuras sino que son un equipo que la que tiene que jugar tiene que estar siempre preparada son enseñanzas que uno va aprendiendo cuando uno se dedica al fútbol Yerco Completamente y ahora el fútbol que lo hace en contraataque el equipo de Santiago Wander quieren buscar a Contanzi Hidalgo pelota que la quería recuperar Paulina Contreras al fútbol que lo posee ahora Monserrat lo vio la bien para reventar de la zona ofensiva Kathleen Brand y cuidado que aquí se quiere mostrar la jugora Ángela Madriaga pelota que la quiere sacar desde el fondo y lo hace Naomi Opaso para tocar ya rápidamente para la número 2 María Aravena pelota que la posee la número 8 de la escuara del lado exitaliano pero ahí aparece la presión alta de parte de Santiago Wander por medio de Carlin Brand para ya tocar con Antonella Alvarado quien hacía bien el trabajo de la presión alta cuando va a haber saque de fondo favorable para la exitaliana cuando protegía bien la pelota la número 8 Contanzi Espinoza Cristian Exactamente lo que estamos viendo Santiago Wander es principalmente es un al parecer en el papel es un 4-1-3-2 porque Alvarado y Hidalgo presionan muy bien en la salida como ves cuando Audax tiene el balón Wander busca salir en contra el golpe y ahora la tiene la número 6 Valentina Farías donde Wander la presionó y recuperó prácticamente el balón Yerco Foto también hay que decirle a la gente que se suscriba al canal de pasión de hincha de youtube para llegar y pasar los mil suscriptores para seguir transmitiendo fútbol femenino y también tanto en adulta como en sub 17 y Hidalgo pero un Santiago Navia en el partido en el partido entre Unión Española y O'Higgins donde que abrió la cuenta caía en el exceso de confianza y casi le costó caro eso es lo que no debe hacer Santiago Wanderers que también intentó en ese entonces con la número 10 Constanza Hidalgo lo que no debe hacer Wanderers es no caer en el exceso de confianza Yerco completamente cuando aquí la pelota ya la tiene la portera Yael Benítez la número uno cuando ella quiere buscar a Ángela Madariaga a Loreto Rojas a Monserrat Luiola el fútbol que lo tiene el lado exiteliano ya despeja el largo Yael Benítez a pelear con todo es la jugora Ángela Madariaga bien en el corte estaba la número 14 Aileen Leighton pelota que la tiene Santiago Wanderers en zona defensiva por medio de Kathleen Brand la lateral por izquierda quien busca la salida por medio de Paulina Contreras con la número 11 la pelota que la empieza a recuperar paulatinamente al lado exiteliano por medio de Yuchari Poblet ahí a la marca la presión que era de Constanza Hidalgo va a haber lateral ofensivo lateral más que nada defensivo favorable para las caturras Cristian exactamente lo que trata de hacer Wanderers es esperar lo que está realizando Audax Italiano para después recuperar el balón y salir en contraataque y Audax tratando de administrar y hacerse con el balón para buscar la portería de Karin Araya y convertir porque no el empate en esta tarde Yerco salida rápida para Santiago Wander muy bien el trajo de la presión defensiva la número 6 Valentina Farías la lateral por izquierda antes había falta falta y tiro libre favorable para las itálicas cobra la jueza Stephanie Chandía exactamente un tiro libre hacia la portería que en esta jugada generalmente se aprovecha el centro vamos a ver si buscan a Loreto Rojas que debe empezar a aparecer también a Ángela Madriaga vamos a ver si Audax logra el empate a través de esta jugada Yerco Valentina Farías ya jugando la número 3 Bárbara Yala el fútbol que es de propiedad del lado del italiano había falta esta vez de la cazaquilla número 16 Antonella Alvarado va a ver lanzamiento libre favorable para el equipo de las itálicas exactamente ahora un tiro libre a una distancia lejos de la portería pero insisto en este tipo de superficie de la superficie sintética vamos a ver si aprovecha el efecto y el bote que da el balón para complicar a Karim Araya y así convertir el gol que desde el empate ahí va Audax José Fabi la número 20 de Audax el disparo que llega a las manos de la portera Karim Araya para quedarse con la bola y mantener la victoria transitoria de 1 a 0 de Santiago Wander ante Audax italiano con gol de Constanza Hidalgo cuando aquí la pelota la quería poseer Antonella Alvarado antes había lanzamiento libre favorable para las itálicas tras la falta de la delantera Antonella Alvarado exactamente bueno las dos atacantes de Santiago Wander presionan la salida de la defensa de Audax ahí vemos como dos van a buscar el balón vamos estamos viendo como Audax realiza la conservación del mismo con el fin de buscar la portería interesante el trabajo que hace Antonella Alvarado para recuperar el balón y contragolpear la autora del gol que abrió la cuenta vamos a ver si Audax logra empatar el marcador pero no debe caer en la desesperación Yerco Bárbara 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 y Ala saliendo rápidamente el equipo del lado de la autora por medio de Valentina Farías cargando la marca de Magdalene Díaz ahí se frena nomás la vale Farías se encaró por el sector izquierdo muy bien ahí en el trajo de la presión Magdalene Díaz va a ver lateral ofensivo favorable para la escuera de Agdalene lateral Barbería Andrópolis exactamente un Audax italiano que ya busca la portería de Karina Araya sancionó mal sacado no si sancionó mal sacado ahora es lateral defensivo para Santiago Wanderers y ya lo hace efectivo por medio de contancia y de algo cuando va a haber otro saque de banda esta vez para el Audax italiano y está Valentina Farías pidiéndole que se desmarque su compañera que era la número 7 Amanda va a haber otro tiro libre esta vez favorable para el equipo de las itálicas cuando se lo vamos a Camila Fernanda al entrenador de salud femenino sub 17 Felipe Lepe a Yacena Jorquera y a Nicole Chávez jugadora del Fernández Vidal femenino exactamente bueno aquí vamos a ver como Audax que la jugadora fue inteligente en rebotar el balón en la mano vamos a ver cómo realiza este tiro libre que está en buena posición para buscar el empate 18 minutos ya el primer tiempo gana Santiago Wanderers por 1 a 0 ante el Audax italiano en calidad de visitante aquí en el estadio Bicentenario de la Florida te lo cuenta quién el Facebook Live D pasión de hincha para todo Chile y el Globo Terráqueo a usar el hashtag footfem sub 17 en PH y la crack del partido cuando se prepara para lanzar José Fabila y muy bien la portera Karima Araya ahí colocando asegurando el tesoro en el cofre que es la victoria por 1 a 0 transitoria de Wanderers ante Audax exactamente muy buen remate de la jugadora de Audax Karima Araya fuerte porque ese remate iba en dirección de gol pero firme la portera de Santiago Wanderers y ahí jugando la jugadora de la Audax italiano en zona defensiva que era finalmente la número 28 de la Audax de Yanira Guajardo para mandarla al lateral ofensivo favorable para Santiago Wanderers y está Antonella Alvarado se la pide Maylin Díaz ahí tiene que aguantar la marca de la defensora de la Audax italiano que era finalmente la número 8 con Tanza Pinoza al centro que llega a las manos de Yael Benítez que mantiene solamente un gol en su bahía exactamente Yael Benítez es una interesante guardametas que ha estado las citaciones de la Sub-17 nacional vamos a ver ahí va contragolpeando la número 10 Ángela Madriaga cargando Madriaga y bien para sacar en zona defensiva Naomi Paso le va a quedar a la 7 Amanda Humada Ángela Madriaga el centro quien aparece muy bien muy bien la porretera Karim Araya para quedarse con la bola y mantener al 0 cuando hay una jugadora de Aux italiana en el piso al parecer es Ángela Madriaga la número 10 luego de ese tremendo centro esta jugadora debe empezar a aparecer al igual que Monserrat Loyola para buscar a Loreto Rojas pero firme estuvo ahí en salir a cortar y quedarse con el balón Karim Araya un Ángela Madriaga que partiendo de los 10 minutos en adelante ha tenido mayor relevancia para el equipo de la Apex con su velocidad con su buena transición de defensa ataque y aportando mucho en el trabajo de la recuperación del balón exactamente para realizar la transición defensa ataque para buscar la portería rival para ver si Audex convierte en empate pero lo que he dicho no debe caer en la desesperación porque eso cuesta caro cuando hay momento de hidratación en Santiago Wander si también en Audex italiano tenemos 21 ya del primer tiempo una escuadra de Audex italiano jugando de manera más construida teniendo la pelota y Santiago Wander ahora dedicándose a contraatacar para sorprender a la saga defensiva de las itálicas bueno recordemos lo que pasó en la serie adulta que con el mismo planteamiento dio vuelta el marcador ahora abrió la cuenta en la serie sub 17 y interesante lo que hace también la chica Madeline Madeline Díaz la número 7 de Santiago Wander que es clave para ejecución de balones detenidos y prácticamente es la creadora de esta escuadra sin duda alguna que es lo que necesita creación el conjunto de las itálicas para llegar con mayor peligrosidad a la portería de Karim Araia cuando la banca tenemos a Pia Guzmán a Sofía Figueroa en Álex Italiano con la nueva Catalina Barca 15 Rachel Rubio 5 Valentina Ríos y con la 6 Laura Montesinos y en Santiago Wander tenemos a la arquera suplente Catalina Terán la número 12 4 para Tiare Opaso 3 Sonlin Pérez 17 Ámbar Figueroa 9 Jocelyn Escobar 15 Naís Arriagada cuando retorna el fútbol acá al Bicentenario de la Florida Balón con Espinoza quería jugar ya con Amanda Mada el balón que lo recupera Santiago Wander viene en la presión alta Contanza Espinoza 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 a la velocidad de una locomotora abriendo para Ángela Madariaga puede ser porque no el empate para las itálicas el centro y viene el balón que rebota rebotó finalmente en Kathleen Brand va a haber juego desde la esquina favorable para el equipo del Adax Italiano muy buena jugada de Contanza Espinoza para buscar a la jugadora que quedaba libre para poder rematar a portería y esto es lo que generó el córner a favor Daudax Italiano y ya lo quiere lanzar rápidamente la jugadora que es Monserrat de Loyola para ya jugar rápidamente con era Amanda Mada el disparo finalmente que no sirve de Ángela Madariaga porque se va completamente desviado hay saque de fondo favorable para el equipo de las Caturras 23 ya de este primer tiempo 1-0 sigue ganando Santiago Wenders exactamente Audax Italiano cayendo en la desesperación para poder llegar al empate lo que debe tener es frialdad recordemos Yerco que los resultados de Audax Sub 17 no han sido de los mejores recordemos la derrota ante Cobresal en esta misma cancha la derrota ante Católica el empate ante Colo Colo también el partido que le realizó el CODE a Yanniquique ahora vamos a ver si logra conseguir su primer triunfo de local acá en la Florida Yerco pelota que la posee Santiago Wenders ya la reventaba Kathleen Brand Balón recuperado por Amanda Ahumada el fútbol que es de las Itálicas se empieza a mostrar el equipo de las Verdes ahora por medio de José Fávila la número 20 que también está aportando dinámica y mucha marca que es lo que está pidiendo Michael Abuleme y ahora se enoja porque hay lanzamiento libre favorable para el equipo de Wenders exactamente un técnico Michael Abuleme que trata de emplear más que nada la posición de balón tratar de profundizar por las bandas pero Santiago Wenders está anulando la subida de las jugadoras provocó una infracción en contra de Audax a favor de Santiago Wenders que ahora sirve el cuadro Caturro para buscar a Constance Hidalgo muy bien para sacar la número 28 Yanira Guajardo va a ver fútbol favorable para el equipo del Audax italiano porque el balón había rebotado en Constance Hidalgo ya tiene la pelota José Favila oye Jerko ¿qué datos de empanadas nos puedes dar para esta fría tarde? empanadas y el salato la revolución del sabor la mejor empanadas de queso camarón queso chaguerma chorrillana lasaña son de la comuna de San Miguel del metro el llano en su salida oriente para que pueda ir a degustarlas cada semana porque no con el salato ahí va Audax el fotol que ya lo recupera el Audax italiano a través de Constanza Espinosa tocando ya rápidamente para Yanira Guajardo quiere meterse al partido el equipo del Audax italiano y ahí no alcanzó a llegar Monserratlo Yola y muy bien la portera Karim Araya cuota de seguridad 25 minutos ya de este primer tiempo y sigue ganando el Wonders por 1 a 0 exactamente Audax italiano tratando de buscar por la banda ahí vemos una falta en contra de de Antonella Alvarado que ha sido factor determinante sobre todo de la apertura del marcador ahí la jueza Estefanía Chandía tranquilizando las acciones las jugadoras de Audax también deben no caer en la desconcentración porque aquí habitualmente estar adentro de los apoderados lamentablemente muchos se creen entrenadores entonces las jugadoras de Audax y también de Santiago Wanderers deben estar concentradas en cada momento del partido y saludar a Rodolfo Paso vamos Caturritas aguanta hermanas Naomi y Tiario para su saludar también a Ana María Vargas cuando aquí ya lo hacía efectivo el tiro libre Santiago Wander a buscar José Fabila para el equipo del lado italiano muy bien en la salida quiere tomar la velocidad la luz pero muy bien la marca de Constanza Hidalgo portando mucho también en la labor de Kite la labor defensiva no solamente en la ofensiva de Constanza Hidalgo bueno Constanza Hidalgo colaborando en defensa también porque Audac ya se está haciendo con el balón conservándolo respectivamente ahí vemos a Bárbara Ayala una interesante defensora central que colabora en medio campo pero ojo ahí va Wanderers cargando Hidalgo otra para Antonella Alvarado puede ser el segundo Wanderers viene Alvarado Alvarado se frena para ya busquera Paulina Contreras el remate colazo 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 gol 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 de Paulina Contreras para Santiago Wander la segunda Diana minuto 26 del primer tiempo le pegó de lleno a la velocidad de un cuento espacial para quemar la red la malla de Jael Benítez aquí en el Bicentenario de la Florida 2 por 0 Santiago Wander salió el cuadro de Sebastián López aquí ganando y sorprendiendo a todos los itálicos e itálicas Cristian como se conectan Hidalgo y Alvarado que generó la jugada para darle pase a Paulina Contreras que con la astucia de un jaguar desbata la portería de Jael Benítez y coloca el 2 a 0 a favor de las caturras 2 a 0 y ya para Santiago Wander pero que golazo un misilazo de Paulina Contreras nada pudo hacer más que nada tomó como el efecto de un globito de vaselina porque pasó por arriba de la portería Jael Benítez Exactamente bueno es lo que te decía Jerko es el efecto de jugar en este tipo de superficie el efecto y el bote que da el balón fue el tremendo globito de Paulina Contreras que a la velocidad de un Fórmula 1 batió ya el Benítez Jerko cuando el fútbol ya lo tiene Santiago Wander en busca de la tercera Diana el exitaliano que quiere despertar está pidiendo Michael Abusleme a despertar muchachas cuando ya la pelota la sigue teniendo el equipo de Santiago Wander Maylin Díaz bien recuperando el equipo del lado exitaliano voló filtrado de Constanza Espinoza hacia Ángela Madariaga y muy bien ahí para ir a cortar Kathleen Brand ahí como una carateca para ahí la baja finalmente la jugadora Ángela Madariaga tiro libre favorable para las porteñas Exactamente Audas cayendo ya la desesperación y debe haber cabeza fría para tratar de buscar el descuento Santiago Wander en el mismo planteamiento en esperar en presionar lo que hicieron también destacar el trabajo de Constanza Hidalgo de Antonella Alvarado como se entienden estas dos chicas y Paulina 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 Contreras batió a Alvanites con ese golazo que para mí es el gol de la fecha Yerco que tiene mucho futuro la chica Paulina Contreras cuando aquí ya carga Constanza Hidalgo la marca de la número 6 de Valentina Farías bien para recuperar el equipo del lado del equipo del lado de Chitaliano ahí quiere ir a pelear con todo ir a Ángela Madariaga pero antes había falta Madariaga contra la jugadora Constanza Hidalgo de Santiago Wander y ya acomoda el balón Kathleen Brand para dejársela a la propia Magdalena Díaz Exactamente Magdalena Díaz que es el motor de este equipo como realiza los balones detenidos dueña y señora de todos estos balones detenidos como que va a ejecutar el tiro libre a ver si busca las delanteras para que generen peligro por las bandas o porque no Paulina Contreras nos sorprenda con un nuevo golazo Saludar a Mauro Ríos de Familia Puma a Carlita Andrí también a la entrenadora San Marco Erika Don Raúl Figueroa también Bienvenidos todos a esta transmisión para ver el fútbol sub-17 ahí va a ejecutar Díaz y va Magdalena Díaz al centro va a enviado al área para buscar la tercera diana el remate que quería Antonella Alvarado bien para sacar el laudax italiano aquí se viene Ángela Madariaga y el balón que rebotaba en Kathleen Brand ahí aportando las labores ofensivas en la lateral por derecha el equipo de Santiago Wander Justamente Audax Italiano se está refugiando atrás principalmente su jugadora por izquierda Ángela Madariaga que genera peligro por esa banda ha tenido que apoyar a la lateral por ese sector debido a que las delanteras de Santiago Wanderers generan peligro Yerco Contanza Espinoza que quiere buscar algún gol para el equipo de las Itálicas esta es Bárbara Yala ya para jugar rápidamente quería buscar a José Fávila no le creyó finalmente José Fávila por eso el balón ya lo tiene Hidalgo nuevamente para Santiago Wanderers Paulina Contreras otra para Hidalgo apareciendo Díaz ahí a la presión alta muy bien para recuperar Valentina Farías otra con Ángela Madariaga tiene que encender los motores mejor que Autofórmula 1 pero antes había obviamente el cuerpo el cuerpo le daba la jugadora Contanza Hidalgo y por eso va a haber lateral defensivo favorable para las Juandrinas exactamente bueno ahí fue una mala ejecución del lateral pero esto es lo que hace Santiago Wanderers presiona la salida para generar un lateral propio y salir en contragolpe y además el tremendo trabajo de la línea defensiva de las Caturras Yerco Kathleen Brandt Paulina Contreras el fútbol que lo tiene Santiago Wanderers a través de su jugadora Aileen Leighton ahora buscando la salida rápida cuidado que aquí carga José Fábila se muestra Montserrat Loyola cargando Loyola al centro segurísima la portera Karim Araya ahí asegurando el tesoro en el cofre que es la victoria transitoria por 2 a 0 de Wander ante Audax exactamente muy buen pase mejor dicho de José Fábila para Montserrat Loyola que por fin apareció buscaba centrar para Loreto Rojas pero notable nuevamente Karim Araya para evitar el descuento itálico Yerco cuando va a haber el lateral ofensivo favorable para las itálicas para la máquina verde este es Amanda Amada Amanda el fútbol que lo quiere recuperar Santiago Wanderers desde su propia zona defensiva sacando nomás Paulina Contreras para buscar a Contas Hidalgo viene Hidalgo 1, 2, 3, 4 a la velocidad de un auto de Fórmula 1 iré llegar nuevamente por la izquierda así y llega Hidalgo ahí ante la marca de la número 22 que es Yuchari Poblete jugando ya con Maylin Díaz otra para la jugadora Paulina Contreras se muestra por el flanco derecho Maylin Díaz la número 7 este es Díaz la marca que era de la jugadora la número 10 Ángela Madriga pasando más Díaz ahí el giro como un trompo de Bayley para ya jugar con Kathleen Brand están reventando Bárbara para juntarse por qué no con Madriaga viene quería sacar Kathleen Brand cuanto antes hay una jugadora caída ayer la jugadora de Santiago Wenders en el piso decretaba Stephanie Chandía exactamente tuvo el juego sabiendo que no botaban el balón tuvo que llegar a esto hay que decirle a la gente que nos ve que el fair play no está dentro de las ruedas de juego sino es opcional ¿por qué no se aplica mucho el fair play? porque lo hemos visto en el fútbol masculino magnifican mucho las sanciones se quedan mucho en el suelo aquí las jugadoras de Audax y de Wenders tratan de seguir el espectáculo ahí van a atender a las jugadoras de Santiago Wenders si no me equivoco en la número 10 Constanza Hidalgo que se fue a atacar el otro sector pero bien también estuvo Bárbara Ayala que la siguió durante toda esa carrera Yerco sin duda alguna cuando ahora hay un pequeño momento de hidratación en el equipo de las Itálicas exactamente no solo levantó la 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 primera árbitra asistente Carmen Jara al parecer bandera de sustitución se viene la número 14 Pia Guzmán Pia Guzmán exactamente viene Pia Guzmán y sale la número 6 a mi parecer que es Valentina Farías si Valentina Farías la número 6 para reforzar el bloque defensivo exactamente ahí Michael Abuleme trata de dar las últimas instrucciones para tratar de ordenar la defensa que se ha ido muy superada por Santiago Wenders sobre todo por lo que han realizado Constanza Hidalgo y Alvarado Yerco así es en 33 del primer tiempo sale Valentina Farías en Aude para darle paso con la 14 a Pia Guzmán para recuperar la pelota tener mayor reconversión ofensiva y también posición del balón exactamente no solo para eso sino más que nada para ordenar la defensa que se ha ido muy se ha visto muy desordenada Yerco en esta tarde de la Florida Sí muy un poco desconcentrada cuando aquí ya está Ángela Magariega en el lateral defensivo tocando con Bárbara Ayala pide quien se muestra esta es la número 8 Constanza Espinosa tocando ya rápidamente con José Fábila Ávila apareciendo viene rápidamente el rebate y muy bien la portera cuando remataba finalmente era finalmente la jugadora Amanda Humada quien le daba era la apertura de la cuenta del avalcitaliano muy buena jugada de Constanza Espinosa para asistir a Loreto Rojas que por fin aparece para rematar la portería pero notable otra vez Karin Araya y evitar el gol itálico que después Amanda Humada remató y el balón se fue cerca de la portería pero muy bien Karin Araya en detener y evitar el descuento itálico La contra que la quería armar Santiago Wander saludando acá a Bárbara Anayeli a Silvia Guajardo vamos Caturritas a Francisca Alejandra ya Minuto ya 35 primer tiempo ganan 2 a 0 a la escuadra de las Caturras que rápido se ha pasado el partido eso significa que ha habido intensidad de ida y vuelta lo que si los entrenadores regularizan un poco esto para no tener un tremendo desgaste y estar bien al segundo tiempo va a haber una charla tremenda para Audax Itayana donde Abueldeme tratará de ordenar y además pensando que el resultado más engañoso en el fútbol es el 2 a 0 vamos a ver cómo se ordena esta defensa con Pia Guzmán y a ver cómo hace Audax con la velocidad de Ángela Madriaga Montserrat Loyola y aparezca una vez por todas nuevamente Loreto Rojas y está José Fávila para darle a la pelota 38 metros de la portería de Karim Araya lo que ha estado prendidísimo día en el pórtico de las porteñas va José Fávila el centro y muy bien Karim Araya para quedarse con la bola ahí asegurando el tesoro en el cofre que es la victoria por su server cuidado que aquí aparecía la presión alta de Ángela Madriaga 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 y muy bien Kathleen Brand ahí va a haber saque de fondo favorable para el equipo de las caturras eso es lo que deben no despejar de esa manera sino despejar de manera segura entiendo que son chicas jóvenes que están en formación pero esas son las cosas que deben evitar y sobre todo por las fallancias que da el bote en esta superficie que es la que más se acerca a esa espenatura completamente el fútbol que ya lo tiene Kathleen Brand en su defensiva para Santiago Wanders ya para tocar con la jugadora que era finalmente Pamela Pérez pelota que la tiene ya rápidamente a la velocidad de un tren mal aquí Santanael Alvarado muy bien en su defensiva Yanira Guajardo ahí para guapiar para obviamente mantener la pelota el equipo de Santiago Wanders viene en el trabajo de la recuperación era Montserrat Loyola pero recupera nomás Santiago Wanders pero la mandaron finalmente al lateral defensivo favorable para las caturras porque rebotó en una jugadora itálica exactamente está presionando Audax trata de llegar a la portería de Karin Araya tuvo un gol Loreto Rojas recientemente lo tuvo también lo tuvo también lo hizo una jugada también Ángela Madriaga perdón también Montserrat Loyola que trató de buscar un centro pero ha estado notable Karin Araya si una jugadora realizó el saque de metas porque no no es bien hábil con sacar el balón desde esa zona porque esta cancha trae mucha traición Yerco el pasto sintético es ideal para lesionarse muy fácil lesionarse en este pasto sintético exactamente lo ideal es que en el fútbol profesional ya que hemos estado hablando de profesionalización de fútbol femenino que todas las canchas sean de sexto natural un llamado para cada una de las municipalidades y también que cuiden el estadio de la Florida sobre todo para la muni de esta comuna Yerco completamente cuando aquí ya carga rápidamente Antonella Alvarado bien para sacar la defensora Audina va a ver lateral ofensivo favorable para el conjunto de las porteñas exactamente darle la iniciativa defensiva para que revienten el balón hacia el costado y así generar un lateral ofensivo donde Santiago Wanderers buscará nuevamente a Hidalgo o Alvarado que ha estado fenomenales en ataque 38 de este primer tiempo saludando a Oscar Soto el profe tiene que citar las jugadoras que nos cita vamos hija Bárbara Soto aquí va a haber ahora el lateral defensivo favorable para las itálicas que se tienen que encender si quieren hacer más disputado este encuentro exactamente bueno el entrenador sabe que en cita sabe por qué trae esas jugadoras no es fácil no es fácil ser entrenador yo que estudio para hacerlo es fácil decir que si te trata el jugador pero el entrenador sabe por qué la cita entonces hay que tener ojo con ese comentario Yerco cargando Ángela Madariega viene Madariega 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 la marca de Katlin Brand pasó nomás encaró quería hacer un buen desdoblamiento individual el pase que no sirve porque quería tocar rápidamente con Amando Madar recuerando nomás Ángela Madariega ahí apareciendo la jugadora que era finalmente la número 8 Constanza Espinosa quería abrir hacia Montserrat Loyola quería ir a presionar ahora con todo la jugadora José Fávila la contra que la empieza a armar rápidamente Paulina con treras para las guanderinas viene en el trabajo de la presión alta era Ángela Madariega Katlin Brand Contanza Espinosa tiene campo para avanzar se frena ahora se acomoda quiere avanzar por el carril zurdo y el giro como un torbellino para ya tocar rápidamente con Amando Madariega Péguenle porque no prefiere abrir hacia la derecha donde está Yuchelí Poblete cargando Poblete y ahora la saca nomás Pamela Pérez va a ver lateral ofensivo para las itálicas bueno estuvo muy bien ahí la central de Santiago Wanderers para bloquear el tiro a Amanda Ahumada porque si no hubiera estado de la central remata para tratar de batir a Karin a Yala a Raya perdón y tratar de descontar el partido y después ir por el empate pero ha estado muy bien la defensa de Santiago Wanderers lo que sí nuevamente decir esto no caer en el exceso de confianza no es lo peor que podría pasar Santiago Wanderers porque el resultado de 2 a 0 es completamente mentiroso muy fácil igual de repente darlo vuelta exactamente recordemos ayer lo que pasó en Cerro Navia un equipo iba ganando tempranamente cayó en el exceso de confianza y después tú sabes lo que pasó dieron vuelta el marcador lo ganó uno en Española por 3 a 1 Higgins exactamente cuando aquí va a haber el lanzamiento libre favorable para el audax italiano está José Favile tenemos ya 40 de este primer tiempo saludando a Simón Bolívar al equipo Simón Bolívar de Quinta Normal y también a Pino vamos hermana con tan si de algo cuando viene el centro de José Favile la contra que le quiere armar Maylin Díaz 1, 2, 3, 4 ahora quiere avanzar a la velocidad de un tren bala quería Pamela Pérez muy bien en el cerrojo defensivo Yuchari Poblete el fútbol que lo hace el lado italiano ya para buscar a José Favile la jugadora Aileen Layton cuando también ya la pelota está en poder del lado exiteriano con lateral ofensivo lateral Barbería Andrópolis exactamente auto exiteriano tratando de buscar por la banda pero cierra muy bien Santiago Wander al espacio a veces dicen que jugar defensivo es fome no llama tanto detención pero el entrenador a veces le sale resultados y mira lo que genera y cuidado que aquí se viene viene Wander viene Wander sale disparo gol 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 sí sí de Santiago Wander con tan sedalgo nuevamente a la velocidad de un tren bala avanzó hacia la portería de Jael Benito decretando la tercera Diana 41 de este primer tiempo la pegó con el alma ante la salida de la guardameta Jael Benito es al 3 a 0 para la guandrina si tú lo oyes por dónde por el Facebook Live de pasión de hincha para todo Chile ya el globo terráqueo Cristian Illanes perfecta presión de la número 10 con tan sedalgo presionó la salida de Audax contra golpeó y estuvo fenomenal como ella estáis batir a Jael Benito y colocar el tercero para Wander sub 17 que en este primer tiempo ha sido superior con su planteamiento defensivo que nuevamente es efectivo en muchas ocasiones hoy completamente haciendo un trabajo inteligente el cuadro de Sebastián López tanto en la serie adulta y también ahora con la categoría sub 17 exactamente por ahora sería canasta completa recordemos que en la serie adulta Wander estuvo que remontar con el ingreso de la delantera paraguaya Renata Rebeca Fernández muchas gracias Yerco y eso produjo que Wander diera vuelta el marcador y ahora con una fenomenal constancia Hidalgo lleva ganando el partido 3 a 0 y además destacar el golazo que se mandó Paulina Contreras hace un rato atrás Carlos 26 segundo tiempo ahí que fue con efecto por arriba de la cabeza de la portera Jael Benito exactamente bueno invitar a la gente que se suscriba nuevamente al YouTube de Pasión de Incha necesitamos llegar a los mil suscriptores para transmitir nuevamente por YouTube YouTube poniendo sus trabas pero vamos a salir de esta transmitir por Facebook por YouTube para llevar el fútbol femenino a todo Chile así es porque los medios digitales son el futuro de las comunicaciones cuando aquí viene José Favile y la portera Karim Araya para quedarse con la bola salvar a Karim con López que el profe de Audax cita con Taza Orellana es una crack aguante amiga ya volverás a ser citada exactamente nuevamente reiterar nuevamente uno como hincha puede decir que si te nata el jugador pero el entrenador sabe a quien cita y creo que se lo va a replantear el entrenador sabe lo que hace entonces tiene un abanico de opciones y estas cosas te digo motivan a las jugadoras que están ausentes para mejorar su rendimiento y decirle al entrenador puedo ser opción y claramente tanto para el equipo porque en el equipo son todas las jugadoras importantes para un respectivo cuadro exactamente ojo que a Wanders cargando el equipo de las Wanderinas aquí se viene Antonello Alvarado se frenó nomás se encaró ante la marca de la número 14 de Pia Guzmán a buscar nuevamente Alvarado ahí aparece la marca nuevamente de la jugadora Bárbara allá la va a ver finalmente era más bien la número 28 Genera Guajardo va a ver lateral ofensivo favorable para las Wanderinas bueno Ierco la gente se pregunta ¿cuál es la ropa oficial del fútbol femenino? Totti Sports si usted quiere obviamente si su hija quiere obviamente tener alguna polera algún chore especial con su nombre Totti Sports es la solución y que también es la vestimenta oficial de Pasión de Hincha encuentranos puedes encontrarlos más bien como Totti con Majo Sports tanto en Instagram como en Facebook Cristian exactamente ojo que a Wanderers cuando sacó nomás el equipo de las Audinas bien para reventar Yanira Guajardo va a ver otro saque de esquina esta vez favorable para el equipo de las Wanderinas y nuevamente va a servir Madeline Díaz que es prácticamente la conductora de este equipo para que aparezcan Hidalgo y Alvarado en ataque incluso también aparezca Paulina Contreras que ha hecho un tremendo trabajo en medio campo y también destacar también lo que ha hecho Katerin Celada también Pamela Pérez en defensa Karina Araya que ha salvado en varias ocasiones Audax Bailin Díaz al disparo y muy bien en el caezazo era María Aravena pero se queda con la bola Jail Benítez en 45 este primer tiempo sigue goleando el conjunto de Sebastián López que es Sebastián Wander por 3 a 0 exactamente vamos a ver si con logra esa presión firme la defensa de Sebastián Wander ojo ahí va Audax recuperando ya la número 17 de la escuadra era Monserrat Loyola quien se cambió hacia la izquierda está en toda esta chica por la derecha ahora por la izquierda viene Loyola la marca de Kathleen Brand va a cobrar o no finalmente no dejó seguir la jugada la árbitra Stephanie Chandilla el fútbol que lo posee el Audax Italiano ya para buscar a Amanda bien para reventar era finalmente la jugadora Aileen Layton va a ver lateral Totti Sports favorable para el Audax Italiano quisiera destacar el trabajo de las árbitras que dejan jugar principalmente no caen en la trampa cuando las jugadoras magnifican eso ayuda mucho el espectáculo del fútbol femenino viene ahora jugando José Fábila aquí viene Ávila para la escuadra itálica ante la marca de Pamela Pérez la lateral por izquierda esta es Pamela Pérez ahí aparece nuevamente el Audax Italiano intenta con quien juntarse la escuadra itálica más atrás tenía a Yanira Guajardo pero va a haber lateral ofensivo favorable para la escuadra cuando terminó este primer tiempo decreto Stephanie Chandía aquí en el Bicentenario de la Florida 3 a 0 gana Santiago Wander femenino sub-17 al Audax Italiano con doblete de contarse de algo y otro gol de Pablina contra Zongulazo más bien exactamente un Audax Italiano que deberá replantearse para la segunda etapa que ya va perdiendo 3 a 0 donde Santiago Wander puede decir no está esperando se está ratonando muy buen trabajo de Sebastián López al momento de plantear el partido y eso se está viendo en el resultado sobre todo la presión que hizo Constanza Hidalgo en el tercer gol y también la jugada de sin más no recuerdo de Antonello Alvarado para asistir a Paulina Contreras y convertir el 2 a 0 con un tremendo golazo que es el gol de la fecha y también anteriormente Constanza Hidalgo abrió la guanta del marcador 3 a 0 de Wanderers muy buen planteamiento de Sebastián López en Audax jugadoras podrían aparecer como Ángela Madriaga también Montserrat Loyola que ha estado bien anuladas por las laterales de Santiago Wanderers por eso no suben tanto porque tienen que anular a esas jugadoras que en cualquier momento pueden aparecer Yerco y el café que me imagino que va a estar cargado para el Audax con la charla de el entrenador Michael Abusleme exactamente bueno Yerco ha sido un primer tiempo interesante también destacar a la arquera Karina Araya que ha salvado en varias ocasiones sobre todo en un centro de quien de Montserrat Loyola también un disparo de Loreto Rojas también la subida de Ángela Madriaga que ha tenido que sufrir con la marca de las laterales de Santiago Wanderers son jugadoras que tienen que empezar a aparecer Yerco decirle a la gente que se suscriban al canal de Youtube de Pasión de Incha necesitamos no solo llegar sino pasar a los mil suscriptores para volver a transmitir el fútbol femenino la tercera división y muchas sorpresas más a través de Youtube de Pasión de Incha de esta vamos a salir para llevar completamente a todo Chile y el globo terráqueo el fútbol femenino para todo nuestro país saludamos al entrenador también Felipe Lepe de San Luis Femenino que nos reitera que la categoría adulta perdió por 1 a 0 ante Boston College de Maipú y la sub 17 perdió San Luis perdón perdón si perdió San Luis ante Boston por 5 goles a 2 bueno ahí Boston College en ambas series consiguió los 3 puntos también interesante la segunda división ayer estuvimos en Cerro Navia para la victoria de O'Higgins 5 a 0 la sub 17 a Unión Española y la adulta Unión Española dio vuelta al partido O'Higgins que se llevó la victoria por 3 a 1 Yerco completamente cuando también saludamos al profe Aldo Chanapa que lo invitamos a ver la transmisión de la de este partido para que se pueda interiorizar de los resultados también del fútbol femenino exactamente y también y también decirle a la gente que nos digan cómo van los otros partidos cómo salieron la otra la serie sub 17 también lo que pasa con la tercera división que está por las pantallas de Pasión de Incha a través de nuestro Facebook completamente cuando vamos a informar nuevamente de los resultados de que se han dado en este fin de semana Antofagasta ganó por 3 a 2 a Palestino con goles de Paola Solar Valentina Contreras y Tiare Tapia para las Pumas Javiera Salvo y Llamiento Realba para la escuadra de Quintiliani en el Estadio Calvo Regional y Vascoñán mismo día sábado Santiago Morni venció por 2 a 1 a Everton doblete de Borjela Roselo Laitiana para el cuadro de Paula Navarro que le mandamos un saludo también a la entrenadora Paula y también a Romina Orellana quien anotó para la escuadra de Mario Vera exactamente hay que decir que ahí nuevamente Santiago Morni cayó en la trampa de Everton Everton puso en apuro al actual campeón del fútbol femenino tuvo que aparecer la redornada por Gela Roselot para dar vuelta al marcador también decir que Lago ganó por 9 a 1 con doblete de la venezolana Bárbara Sánchez Estefanía Castañeda Valeria Núñez Marcela Cortés Florencia Ratt y un triplete de Natalia Cayo Pández con todo Denis Morales para las Albi Naranjas en el Centro Deportivo Azul bueno muchas cosas que replantearse en Cobresal Carlos Cáceres ha tenido que lidiar con este nuevo con esta nueva alianza que hizo Cobresal con Puente Alto principalmente en que le cambiase en todo su plantel y también y también formar un equipo desde cero nuevamente invitar a todos que se suscriban al canal de Youtube de Pasión de Hinchas llegar y pasar los mil suscriptores para volver a transmitir el fútbol femenino por esa plataforma respectivamente porque los medios digitales son el futuro de las comunicaciones la Universidad de Concepción que cayó por 11 a 2 ante el Cody Quique Antonio Larcón y Analia Aravena marcaron para el elenco de Nilsson Concha Jenny Acuña en 8 oportunidades que sabemos que estás viendo este partido felicitaciones por esos 8 goles no es fácil hacer 8 goles a cualquier equipo Francesca Acuña a Roxana González y también a Jamie Lazo que convirtieron para el conjunto de las Dragonas exactamente unos 8 goles en un partido no es fácil recordemos lo que pasó hace una semana de atrás en Puente Hecto donde la serie adulta Santiago Mornin hizo 16 goles a Cobresal te reitero estos son los cosas de hacer un trabajo abruptamente de cero y no mantener una base del año anterior Yerco en el día de hoy Colo Colo venció por 1 a 0 en calidad de visitante a Fernández Vidal con gol de John Meri Ascanio la venezolana para el elenco de Carlos Vélez en el estadio Boca Sur de San Pedro de La Paz mientras que Temuco igualó 1 a 1 gol Camila Muraga para el conjunto del Pije el elenco de Erick Martínez y Valentina Núñez convirtió para el cuadro de Ronnie Radonich que es la Universidad Católica Exactamente una Universidad Católica que ya empieza a despertar al parecer en temas de goles debe mejorar el finiquito y Colo Colo con Gismanías Cano los partidos que ha visto Colo Colo la ha costado en el principio incluso no es el equipo sólido de años atrás es un equipo completamente nuevo porque en los años anteriores Colo Colo era la base de la selección chilena femenina y además el talento que tiene Gismanías Cano para liderar al equipo y convertir el gol de la salva si en Católica han mejorado el finiquito ahora deben empezar a trabajar el tema del gol para conseguir la victoria y decir que ayer llegó el pase de la nueva jugadora de Colo Colo Carolina Lizana ex volante de Bertón de Viña del Mar Carolina Lizana ¿qué cosas le podría aportar a Colo Colo Yerco? Dinamismo recuperación del balón mucho trabajo en la reconversión ofensiva y también defensiva Exactamente vamos a ver cómo se adecua al esquema de Carlos Vélez que también está a cargo de la serie Sub-17 hay que decir que Audax es uno de los pocos equipos que tiene dos entrenadores en cada serie uno en cada serie Mientras que Colo Colo es Carlos Vélez en las dos series y en la Sub-15 es Claudio Soto Claudio Soto muy bien Yerco gracias por esa información Mientras que en la Sub-17 Palestino venció por 2 a 1 a Deporte Santo Fagasta goles de Michelle Salazar y Maite Tapia en el regional Calvo Bascuñán Everton que ganó por 2 a 0 con goles de Valentina Delgado y Sofía Barrios en el municipal de La Pintana la Universidad Concepción que ganó en la Sub-17 por 2 a 1 a Cody Quique saludar al entrenador Nilsson Concha goles de Verena Basualto y Valentina Barra para el campanil Francisca Donaire para el equipo de las Nortinas en la primera B zona norte San Marcos que ganó y goleó por 6 a 3 a Coquín Munido Mayra Vidal con 2 tantos Bárbara Álvarez la ex Salva en 2 ocasiones y Joana Beizaga para el cuadro de Raúl Figuero aún estamos a la espera de los goles de Coquín Munido mientras que Deporte Escobia Poca cayó en la adulta por 5 a 2 goles de Esquivel Gladys y Evelyn Araya en las leones de Atacama Valesca Campuzano con un doblete Claudio Salfate en 2 ocasiones y Francisca Bacho para el conjunto de las papalleras duelo que fue jugado en el estadio La Caldera algo que vengo a criticar porque Coquín Munido debería ser de local en el Luis Valenzuela Hermosilla o en alguna cancha de ese estadio exactamente y además Brian nuestro trabajador de audiovisual informa que en Palestino también podrían haber un entrenador en cada serie porque Claudio Quintigliani por lo que tú me informaste iba a traer un ayudante de Pumas de Melipilla es lo que tengo entendido Virgo Completamente porque es completamente necesario creo que de repente en algunos clubes tener dos entrenadores así solamente un entrenador se dedica a una serie y otro a otra completamente con un trabajo distinto bueno quisiera enviar un saludo a los amigos de Simón Bolívar de Quinta Normal el año pasado estuve en el equipo de Juventud Internacional de Ponte Alto siendo profesor en la escuela de fútbol con los niños con ellos jugamos la final de la Copa de Campeones muy cerca de acá en el Estadio Estrella Manuel Rodríguez un cordial saludo al equipo de Simón Bolívar y también a todas las escuelas de fútbol donde ayuden a los niños a hacer deporte y formar nuevos futbolistas para el país siguiendo con la serie sub-17 de la zona norte de la primera vez la Serena ganó por 4-0 a Deportes Copiapó Cristina Echeverría Julieta Cepeda y un doblete de Estefan Illanos en la calle de la Caldera mientras que San Marcos cayó por 4-1 ante Coquín Munido el gol para las eriqueñas Caterina Barro aún a la espera de la gente de Coquín Munido si alguna jugadora algún dirigente de Coquín Munido femenino o hasta el propio entrenador está viendo por favor mándenos las autoras realmente importantes para que todas las jugadoras tanto de la primera división como la primera vez de nuestro balompié femenino puedan conocer también los nombres que es algo completamente fundamental para esta disciplina deportiva exactamente conocer cada una de sus jugadoras conocer de qué equipos vienen si son formadas es muy importante para que este fútbol femenino siga profesionalizándose que crece día a día recordemos que la Conmebol exige que equipos que jueguen libertadores y sudamericanas de fútbol masculino tengan equipo femenino y es una obligación a partir de este año muchos clubes como Guachipato como Higgins fundaron Unión Española también la refundó incluso en el caso Unión La Calera que mandarle un saludo a toda la rama femenina también a Francisco Humada tuve el placer de compartir con ella ese día viernes agradecerles todo el recibimiento a la profe Carla Rabera también Paola Mendoza a Michelle Barro la ex defensora esa es la noticia de esta gran semana porque después de lo ocurrido por lo que puede averiguar renunció en la cadera Jerko si una baja sensible que va a sentir mucho el cuadro de Paola Mendoza pero tiene armas necesarias para poder quizás reemplazarla de buena manera porque siempre el fútbol se juega en equipo no de manera individual también los saludos mencionados saludar a Isidora Muñoz a todos a Karen Frez desearle una pronta recuperación y que de esta va a salir y saludar también a cada plantel del fútbol femenino y también saludar a la Roja Sub-17 que nos clasificó mundial de la categoría y ahora vamos con nuestros patrocinadores vamos a saludar nuevamente a Totti Sports la vestimenta oficial del fútbol femenino ropa solamente exclusiva para niñas futboleras se encuentran en Twitter y en Instagram y en Facebook como Totti y en Bajo Sports y también es la vestimenta oficial de Pasión de Hinchas para esta temporada 2019 Barbería Andropos Santa Patrona de los Barbones se encuentra en Martirreno Peñalolén si usted quiere un nuevo corte de cabello afeitarse arreglarse y desea para alguna ocasión especial un matrimonio o también cortarse el pelo como su ídolo como Arturo Vigal no sé Barbería Andropos es la solución también saludar a empanadas y el salato la revolución del sabor de la comuna de San Miguel del Metro del Llano de la Comunidad Oriente las mejores empanadas de queso de camarón queso de chaguarma de chorrillana de lasaña empanadas de manjar y el mejor manjar es de Il Salato exactamente bueno vemos que vuelve Audax Italiano vuelve Santiago Wanderers al parecer para realizar un nuevo calentamiento sabiendo el clima que está cayendo no es fácil jugar con este frío pero hay que hay que ser profesionales para llevar y llevarle a este fútbol femenino porque crece día a día también decir que en la zona centro la primera vez fecha 3 Unión Española ganó a O'Higgins por 3 a 1 empezó ganando el cuero celeste con gol de Alejandra Abayé y los cuerdos el primer tiempo Yaritza Quesada Verónica Riquelme y Nelly Davids la ex Boston College anotaron para el cuadro de Elian Rosales partió disputado en el estallido municipal de Cerro Naya mientras que San Luis cayó por un a cero ante Boston College le reitero al director de la rama femenina de Boston College de Don Marcelo Muñoz o al entrenador René Agüero si están viendo la transmisión por favor puedan mandarnos las autoras de los goles también tanto en la serie adulta como en la serie sub-17 mientras que O'Higgins en la rama juvenil ganó por 5 a 0 goles de Florencia Severo con un doblete Ailine Medina con un golazo Bernardo Araya y Florencia Chonfant la rubia para el cuadro de Omar Elías realmente decirle nuevamente a la audiencia que sigue la transmisión acá en la Florida ambas escuadras salieron a realizar un nuevo calentamiento sabiendo lo difícil que es jugar con este clima y sobre todo ahora que menos mal que prendieron las luces antes para seguir realizando esta transmisión Yerco y también seguir con la pasión del fútbol femenino estamos a la espera que vuelvan las árbitras del encuentro que se las vamos a decir a la audiencia que son Estefanía Chandía asistente número 1 1 Loreto Jara Carmen Jara disculpen Yanna Moreno una recordemos que en esta serie no hay cuarta de árbitra Yerco exactamente saludar a Cristian Blanc ex entrenador de Audax Italiano femenino y a GMO Sandón vamos Wonders y también que le mandó saludos a Fátima o Sandón saludar también a Nacha Reri es un crack cuando se vienen dos sustituciones en el Audax Italiano vienen la número 4 y número número la número 13 o no a ver número 13 Rachel Rubio Rachel Rubio viene la 13 y la número 4 número 4 Catalina Barca Catalina Barca a mí me la dieron la denoté mal porque la 9 me la dieron parecer con el número 9 recordar a la gente que apuradamente tuve que ir a buscar las formaciones para esta transmisión sabiendo lo difícil las dificultades que nos ponen como medio digital y Jerko porque así son las cosas para transmitir fútbol femenino tú lo sabes perfectamente completamente reiteramos que vienen los ingresos de Rachel Rubio y Catalina Barca en este segundo tiempo cuando saldamos nuevamente a Oscar Soto vamos niñas queda el segundo tiempo con en todo cuando bueno Loreto Rojas y Yuchari Poblete salieron en la escuadra de Autax Italiano Cristian bueno vamos a ordenar porque la 4 ingresó lo más probable por Yuchari Poblete y también y también la número 13 Rachel Rubio ingresó por la centro atacante la centro atacante Loreto Rojas para buscar otra alternativa vamos a ver como Autax remonta remonta este marcador y vamos a ver como Santiago Wanderers busca el cuarto gol o sencillamente defiende este resultado Jerko así es cuando Estefani Chandilla ya va a mirar su cronómetro para que inicie este segundo tiempo con dos sustituciones el cuadro de Autax Italiano ingresaron Catarina Barca la número 4 y también con la 13 Rachel Rubio se fueron Yuchari Poblete y Loreto Rojas exactamente vamos a ver si modifica algo el esquema o realiza un orden defensivo la señorita Estefani Chandilla empieza a preparar su cronómetro preparar sus últimos detalles ingresan las dos jugadoras que sustituyeron a Loreto Rojas y Yuchari Poblete vamos a ver como se ordenan todo en orden esperamos el inicio del encuentro últimos detalles ahí estamos esperando que ya del pitazo inicial estamos viendo como se ordenan los jugadoras en Wanderers no hay sustituciones da inicio relata para Chilitor globo terráqueo el señor Jerko Zankovic jugando el audax italiano femenino sub 17 ya en zona defensiva Amanda Mada encarando ante la marca que quiere imponer el Santiago Wander esta es Monserrat Loyola Loyola ya jugando en su propio territorio para tocar ya rápidamente con la jugadora Janina Guajardo quien quería venir hacia la número 13 Rachel Rubio no alcanzó a llegar Rachel va a ver lateral defensivo favorable para Santiago Wander que ya la hace rápidamente quería conectar Paulina Contreras pero muy bien en la marca Constanza Espinoza la número 8 bueno estamos viendo que Catalina Abarca se ubicó como la delantera fue la que inició prácticamente el juego y Rachel Rubio se ubicó como la nueva lateral por derecha reemplazando a Jochar y Poblete uno cae la confusión porque hay que decir que a las jugadoras les cambian las camisetas semana a semana prácticamente solo algunas mantienen su sal fijo pero estamos viendo estamos ordenando cómo se paró Audax Italiano Santiago Wanderers sigue igual y ahí va la presión de Santiago Wanderers cargando quiere el Santiago Wanderers tiene que reventar nomás Bárbara Ayala para mandarla al lateral ofensivo favorable para las caturras cuando va a ir a buscar la lateral por izquierda Pamela Pérez que ha tenido mucho trabajo por el carril zurdo en sí Cristiano exactamente tratar de anular sobre todo a Monserrat de Oyola también lo que puede hacer Ángela Madriaga para convertir para anular la subida y que no generen el espacio ofensivo y ahí va Audax la contra que la empieza a armar el equipo de las Itálicas no alcanzó a llegar Catrina Barca por eso va a haber lateral defensivo favorable para Santiago Wanderers ya tiene la pelota Pamela Pérez ahí vemos cómo Santiago Wanderers genera el lateral para buscar el juego por la banda mira cómo cierran los espacios Audax Italiano ahí va Ángela Madriaga Madriaga a la velocidad de un auto Fórmula 1 el centro le quedó Josefa Ávila la portera espectacular mostrando una destreza mejor que el street de Hollywood ahí era la Karima Araya para evitar lo que era la apertura de la cuenta de la ODAX exactamente muy buena jugada de Ángela Madriaga para buscar principalmente la recién ingresada Catarina Abarca que remató a portería Josefa Ávila para rematar y fenomenal como ella estáis estuvo Karina Araya para evitar el descuento itálico cargando bien Rachel Rubio muy bien en el trabajo de la marca al equipo de Santiago Wanders ahí se tiene que frenar el equipo de Sebastián López es Pamela Pérez la lateral por izquierda ahí va apiando también quería quitar la jugadora Audina va a ver lateral defensivo favorable para Wanders exactamente Santiago Wanders que salió con todo a buscar el cuarto gol de esta tarde pero al parecer hubo café recargado de Michael Abusleme a sus dirigidas Jerko si porque es lo que tiene que hacer que tiene Audax tiene que salir a buscar el encuentro no tiene nada que perder cuando aquí la pelota la tiene el conjunto de las Audinas por medio de Yanira Guajardo la pide finalmente Rachel Rubio viene ahí para ir a buscar la pelota para ir a presionar Contanza Hidalgo va a ver lateral lateral ofensivo favorable para la Juandrina si va a ir a buscar la pelota Pamela Pérez exactamente Pamela Pérez que ha tenido un tremendo trabajo por ese sector del terreno de juego sobre todo la primera etapa en anular principalmente la subida de Madeline Constanza Madeline Constanza Díaz perdón la subida de Monserrat Loyola respectivamente y también de Ángela Madriaga y ojo ahí va Wanders cargando Santiago Wandermaylin Díaz y muy bien la portera Jail Benítez para adueñarse de la pelota en tres minutos de este segundo tiempo un segundo tiempo que empezó con todo tres minutos intensos donde Audax trata de ir a buscar el descuento va tres a cero abajo y estamos viendo cómo entraron las jugadoras cómo entró Catalina Abarca para generar los espacios para que suba también Josefa Ávila y también la lateral por ese sector Valentina Farías mejor dicho Rachel Rubio no por la izquierda Pia Guzmán que ingresó en el primer tiempo por Valentina Farías y ahí cuando no alcanzó a llegar el equipo del Adax italiano va a haber saque de fondo favorable para las caturras cuando entramos en cuatro de esta segunda etapa un Santiago Wanders que está jugando de una manera tranquila y ordenada es lo que está pidiendo Sebastián López exactamente el orden defensivo que caracteriza las caturras y ojo cargando la Audax el remate de José Fávila la contra que la empieza a armar Maylin Díaz cargando Díaz quien la pide la quiere pedir la número 10 con entonces Hidalgo viene Hidalgo 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 pero viene ahí para recuperar la pelota Yanira Guajardo y tocar con Yael Benítez ahí va a ir a pelear la con Hidalgo ante la presión de Rachel Ruy de la número 28 que es finalmente la jugadora Yanira Guajardo va a ver lateral ofensivo favorable para Santiago Wanders exactamente Santiago Wanders esperando atrás para seguir en contragolpe y generar laterales ofensivos con el fin de llegar a la portería de Yael Benítez y así convertir el cuarto gol lateral lateral defensivo favorable para la Audax y ahora se quiere venir a toda máquina a todo pulmón el equipo de la Saudina va a ver otro lateral lateral ofensivo para María Andrópolis favorable para el conjunto de las Floridianas exactamente buscando principalmente lo que puede hacer Ángela Madriaga también podrían buscar a Montserrat de Oyola por la otra banda también las subidas de la chica Rachel Rubio también lo que puede hacer Pia Guzmán las dos laterales que han ingresado respectivamente vamos a ver cómo se para defensivamente este Audax ahí viendo a la jueza en dejar seguir el juego porque nuevamente no cae la trampa desde cuando la jugadora magnifica en Jerko así es salvando acá Nayeli Lorca delantera de Colocolo Femenino sub-17 una goleadora potente en el cuadro de Carlos Vélez Cristian exactamente incluso también con su compañera Krishna Allende que genera mucho peligro por la banda derecha cuando aquí el fútbol ya lo empieza a recuperar el equipo de Santiago Wander por medio de Kathleen Brana y recupera nomás ya en zona ofensiva Montserrat de Loyola para hacer juego con Bárbara Ayala otra para Loyola va a prender las turbinas mejor que había en comercial Montserrat Loyola 1, 2, 3, 4 cargando la Audax puede ser el primer gol para las italicas porque no están buscando aquí en Tirarera José Favila y muy bien en zona defensiva y se cerró nomás María Arabera ahí para colocar la seguridad en el fondo exactamente ojo Loyola 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 viene Montserrat y el balón que llega a las manos seguras de la portera Karim Maraya exactamente una Montserrat Loyola que por fin está apareciendo por la banda izquierda genera mucho peligro para la Astana Yerco y el fútbol que lo empieza a recuperar que lo quiere recuperar más bien Santiago Wander ahí va a ir a apoyar la defensora Audina Bárbara Yala para hacer juego con Rachel Rubio viene Rubio otra con una mano apoyando en las buenas defensivas lamentablemente porque está siendo ejerciendo muy bien la presión hasta el cuadro de Sebastián López exactamente un Santiago Wander que trata de buscar la presión alta en ataque también en defensa y mira lo que genera Yerco cuando aquí ya viene Santiago Wander cuidado que viene puede ser el 4-0 ahí muy bien ahí para loquear Bárbara Yala y entregársela a Yael Benítez exactamente vemos a Amanda Ahumada realizar funciones defensivas porque las jugadoras de Audax ya han tenido la obligación en retroceder por la presión que realiza Santiago Wander y por eso se está reflejando el marcador Yerco cuando también nos gustaría saber cómo salió en la Sub-17 Fernández Vial con Colo Colo cuando acaba de haber tiro libre para la Audax exactamente nos informan que 2-0 1-0 Anaís y Fuentes Anaís y Fuentes ganó el cacique femenino Sub-17 Albial interesante jugadora que mostró cosas interesantes en el Monumental hace semanas atrás ante la UNE en el Clásico Sub-17 que no es visto como un clásico en el fútbol femenino porque rival de Colo Colo Santiago Morni no palestino ahora va a Audax Amanda Ahumada aquí juega el equipo de las Itálicas quiere el 1-3 el cuadro de Michael Abus venía Rachel Rubio va a ver lateral ofensivo favorable para las Itálicas bueno lo que te decía de Anaís y Fuentes que es una jugadora que desborda bien por la banda izquierda y es una jugadora interesante seguir en la Serie Sub-17 de Colo Colo Muy bien la defensora la número 14 Ailí Muñoz colocando la lealtad en el trabajo defensivo a ver córner favorarle para el conjunto de la Audax y que ya lo ejecutó Montserrat Loyola viene Loyola Loyola el centro el balón que rebota en una defensora Santiago Wanders y cuidado viene el remate de Yanira Guajardo salida rápida para el equipo de la Audax esta es José Fábila el remate muy bien la cuidadubos Karim Araya para quedarse con la bola saludar a Nayaret Hermosilla jugadora del Audax italiano claro que también juega en la Serie Adulta Serie Sub-17 saludos también para ella Yasko pelota que la recupera Maylin Díaz el fútbol que ya es propiedad nuevamente del equipo de las Itálicas ya la empieza a pedir la número 4 Catrina Barca viene Barca la pide Madariaga irá a llegar Madariaga no alcanzó a llegar Ángela va a ver saque de fondo favorarle para el equipo visitante de las forasteras que es Santiago Wanders es interesante lo que hace la número 4 de Audax que reempezó a Loreto Rojas la señorita Catalina Barca genera espacio para que las dos punteras Madariaga y Loyola lleguen a la portería de Karin Araya saludar a María Fernanda que en Link vamos a Audax son grandes también a Fabián Rojas hablar con quien nos ve a través del Facebook Live de Pasión de Hincha cuando aquí el valor lo quería recuperar Monserrat Loyola bien para reventar María Aravena va a ver lateral defensivo favorarle para las verdes del Audax exactamente vemos un Audax italiano que ingresó a presionar y tratar de ir a buscar el descuento que les permita mejorar la diferencia de gol porque eso va a ayudar principalmente sobre todo la ponderación en ambas series Yerko completamente porque tienen que hacer hartos goles el Audax para no estar obviamente peleando en los puestos de abajo por ejemplo exactamente recordemos que Audax italiano no ha ganado todavía la serie sub 17 tiene mucha tarea por hacer y además recordemos que los resultados aponderan con la serie adulta Yerko una serie lo puede hacer bien pero la otra puede hacerlo mal y eso puede perjudicar o favorecer algo que tiene que empezar a mejorar la NFP de una vez por todas son los dos cuadros que están golistas Audax italiano que llegaba con un punto y Santiago Wander que llegaba con cero con una diferencia de menos 11 ambas escuadras exactamente y Santiago Wander por ahora está dejando golista Audax italiano y también llegando a la línea de otro equipo que tenía tres puntos Yerko cuando obviamente le van a dar instrucciones a la jugadora Wanderini y también Michael Abusleme a la jugadora de Audax italiano a Rachel Rubio para pedirle mayor dinámica mayor tenencia a la pelota exactamente más conservación del balón para llegar a la portería no confundir conservación con posesión de balón porque si digo ¿de qué me sirve tener la posición de balón? y no se utilizan en cambio cuando conservo el balón la idea es desordenar a la defensa rival Yerko completamente cuando recordamos también que la banca de suplentes de Audax italiano quedan Sofía Figueroa Valentina Ríos y Laura Montasino y en Santiago Wanderse Cristian está Catalina Catalina Terán con la número 12 Tiareo Paso con la 4 3 para Sonlin Pérez 17 para Ámbar Figueroa 9 Josey en Escobar 15 Naís Arriagada Yerko Jugando ya el equipo del lado extitaliano femenino sub 17 bien recuperando ahora el Wanderse de Valparaíso aquí viene Wanderse el centro quiere aparecer contanse de algo aquí la quiere venir a apoyar otra jugadora Wanderina que era Pamela Pérez bien para sacar Rachel Rubi la contra que la empieza a armar el lado del extitaliano tenemos ya 12 de este segundo tiempo cuando va a haber lateral lateral favorable para la escuara del lado del extitaliano exactamente como vamos allá abajo hay jugadoras de Outbacks que ya empiezan a activar el traje de activación exactamente porque algo va a modificar Michael Abuslemen encontró algo con la número 4 Catalina Barca en ataque y también defender más que nada con el ingreso de la número 13 Rachel Rubio y también con Pia Guzmán en las bandas porque por ahí ha sido principalmente el juego de Santiago Wander donde se vienen dos cambios se vienen dos sustituciones en Santiago Wander así es vamos a corroborar se viene la 9 Jocelyn Escobar y el 4 la número 4 que es Tiare Opasso vamos a ver por quienes ingresan vemos que una de las árboles asistentes que corre por esta banda está esperando la autorización de Estefanía Chandía para que se realicen las sustituciones mientras que las jugadoras de Outbacks empiezan a hidratar aquí el tiempo pasa lo que no debe hacer Outbacks es caer en la desesperación Yerco completamente cuando reiteramos quien la número escuché finalmente la número de 13 al parecer Naomi Opasso ahora vamos a ratificar aquello cuando vienen Tiare Opasso se va la número 16 se va Antonella Alvarado de excelente partido y la número 13 Naomi Opasso exactamente ingresó la número 4 Tiare Opasso y también ingresó la número 9 Jocelyn Escobar Yerco para darle mayor dinámica y tenencia del balón a la escuara de Santiago Wanders salió Antonella Alvarado la número 16 y también salió la número 13 que es Naomi Opasso Naomi Opasso respectivamente tengo un entendido que ambas son mellizas las dos Opasso ¿no? Sí Bueno algo que pocas veces se da en el fútbol exactamente hay pocos casos del hermano incluso hermanos que se han enfrentado por países diferentes vamos a retomar el fútbol femenino ahora porque vamos a ver cómo se reestructura Wanders lo más probable que Jocelyn Escobar se ubiquen en la misma posición que Antonella Alvarado que generó mucho peligro junto con ojo que ahí puede haber penal no señoras y señores se quedó con el balón Yael Benítez decía Jocelyn Escobar realizará la misma labor que Antonella Alvarado o generará que Constanza Hidalgo realice y juegue libre en ataque Yerco jugando Contreras el balón que lo recupera el lado de Xitaliano muy bien con la presión alta el equipo de las Wanderinas cuando aquí viene Pamela Pérez viene Pérez buscando la cuarta diana el equipo de las Caturras Constanza Hidalgo viene Hidalgo ahí para aguantar la marca de parte de la número 28 de ella Yanira Guajardo quería echar a correr la pelota el balón que es en propiedad de Santiago Wander por medio de Pamela Pérez quería dar un paso filtrado pero no le creyó ninguna compañera por eso la contra la R empieza a armar el equipo de las Itálicas 1, 2, 3, 4 por la banda derecha se quiere mostrar ya rápidamente a Rachel Rubio otra con Ángela Madariaga el fútbol que lo posee Yanira Guajardo a buscar a Rachel Rubio bien para sacar la número 4 que es tiro paso de Santiago Wander va a haber tiro libre para el equipo de las Jerez que repasó a otro paso a Naomi y se ubica prácticamente en la misma posición dentro del terreno de juego completamente una Naomi que aportó también mucho trabajo defensivo en el primer tiempo exactamente más que nada es para buscar más opciones y darle frescura a la defensa sabiendo lo que está haciendo un Dax Italiano sobre todo con el ingreso de Katarina Barca saludar a Silvia Guajardo que le manda un saludo en especial a Naomi a Naomi y a Tiare también cuando ya el fútbol lo empiezan a buscar nuevamente Amanda Ahumada otra para Rachel Rubio todos los jueves en zona ofensiva el cuadro de Michael Abusleime va a ver lateral lateral favorable para las Itálicas 15 minutos ya este segundo tiempo sigue goleando Santiago Wander por 3 a 0 es una tarde fría Yerco que datos de empanadas le podemos dar a la gente que nos sigue a través del Facebook de Pasión de Hinchas empanadas y el salato la revolución del sabor las mejores empanadas de queso chaguar machorrillana y lasaña y también de manjar nuez exquisitas de San Miguel del Metro el llano Cristian exactamente un buen dato para esta tarde fría de la Florida donde va Audax ojo ahí va cargando el equipo de las Itálicas quería venir José Fabi y muy bien la portera Karim Araya cuando salamos nuevamente a Bárbara Anayeli la jugadora que está jugando por Audax se llama Laura no Catalina no corroboran acá Catalina Abarca la número 4 cierto claro es Catalina Abarca no no se llama Laura no Catalina es Laura Abarca Laura Abarca bueno decirle que cuando fui a pedir la formación me dijeron que es Catalina Abarca muchas gracias por la corrección a la estimada que nos inscribió agradecerle también a la gente que nos ayuda para realizar nuestro trabajo si más bien que obviamente que le ha dado mayor dinámica mayor protagonismo al equipo de Audax cuando hay lanzamiento de esquina vamos a ver como realizan buscar a Abarca respectivamente que ingresó de muy buena manera y es una buena alternativa para Loreto Rojas completamente aquí viene en la Audax se empieza a mover Ramanda Humada y también la con Espinosa viene Espinosa se la dejaba en el centro que era finalmente de parte de la jugadora Guajardo la contra que la empieza a armar Santiago Wander pero recupera Janina Guajardo en medio del reino pide quien se muestra ese Rachel Rubio bien para recuperar Pamela Pérez y tocar con Contas Hidalgo a la velocidad de un Fórmula 1 para tocar ya con Paulina Contreras y llega el balón y llegó nomás a la velocidad de un cuento espacial viene Paulina Contreras al centro viene ahora para recuperar la esférica el lado exitaliano por medio de Janina Guajardo viene en la presión alta Paulina Contreras revienta nomás nuevamente Guajardo para entregársela ahora Laura Barca viene Laura cargando Barca viene Laura Laura espectacular una muralla la portera Karim Araia mostrando una destreza mejor que Actriz de Hollywood exactamente muy buena subida de Laura Barca donde hay una nueva sustitución en Santiago Wander si mal no equivoco es la número 17 Ámbar figuró viene Ámbar sí y se retirará ahí vamos a confirmar te decía muy buena jugada de Laura a Barca se va la genio la genio la genio de Santiago Wander ingresa la número 17 Ámbar Figueroa se va Madeline Constanza Díaz cambio puesto por puesto y te decía la jugada anterior Jersco buena jugada de Audax ese pase a Laura Barca pero estuvo fenomenal como ella estáis Karim Araya para evitar el descuento cuando aquí va a haber el lanzamiento de costado favorable para el equipo de Santiago Wander que hace un trabajo completamente inteligente aquí los pastos floridianos ya se ejerce el lateral el balón que lo quería recuperar Ángela Madariaga ante la marca de la número 8 y Katrin Selada va a haber lateral nuevamente para el Audax exactamente bueno la jugadora que ingresó recientemente creo que tiene un parecido con Francisca Mardona y creo que también jugaba en la misma posición Yerco si completamente juega muy bien esa chica de Santiago Wander cuando aquí bien recupera Paulina Contreras el fútbol que ya es propiedad de Ámbar Figueroa la número 17 de las Wanderinas para aportar dinámica mayor creación en este segundo tiempo al cuadro de la región de Valparaíso aquí que la perdía Paulina Contreras viene cargando Ángela Madariaga a la velocidad de un jaguar viene Madariaga Madariaga encarando el buen desdoblamiento individual apareció Ávila finalmente por la izquierda está aquí Monserrat de Loyola cargando Loyola Loyola Ahumada señores lo tuvo lo tuvo Amanda Ahumada y era el descuento favorable para el Audax en 19 del segundo tiempo exactamente muy buen desborde por las bandas muy buen centro de Ángela Madariaga apareció Monserrat Loyola por la otra banda buena asistencia para Amanda Ahumada y casi con ese remate se apresuró pudo tener esa pausa que caracteriza a ciertos jugadores de muy buena manera pero está muy buena la idea ayer para tratar de batir a la muralla Karin Araya a usar el gato FUTFEM sub 17 en PDH y también el gato la crack del partido usted del público va a elegir a la figura de este encuentro cuando aquí ya viene Laura Abarca 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 Madariaga bien para reventar Santiago Guanders ahí mejor que Chulira Tierra o Paso la pelota que ya la recupera nuevamente en las saudinas de Cristian exactamente muy buena jugada de Laura Abarca que ha sido factor determinante ojo bien para reventar nuevamente la número 2 María Aravena de Santiago Guanders pelota que la quiere poseer nuevamente la escuara de las guanderinas Katlin Brand ahí para aguantar la marca y subir hacia la zona defensiva del Abdax italiano ahí recuperando Abar Figueroa viene Figueroa cargándose la pida Paulina Contreras el balón va para hacia ella viene cargando Paulina balón filtrado a buscar la velocidad de Constanza Hidalgo te lo cuento aquí en el Facebook Live de Pasión de Incha para todo Chile y el Club Terráqueo los 5 continentes agradeciendo a toda la gente que nos escribe que se suscribe también al Facebook de Pasión de Incha y también hágalo por favor en el YouTube de PDH Cristian exactamente llegar a los mil suscriptores y pasarlos también para volver a transmitir por esa plataforma que le ha dado tantas alegrías al fútbol femenino para poder difundir este hermoso fútbol femenino ojo Hidalgo y el remate y la por tira Jail Benítez en dos distancias para quedarse con la bola 21 ya de este segundo tiempo exactamente Constanza Hidalgo nuevamente buscando remate de media distancia es interesante lo que decía anteriormente el ingreso de Josephine Escobar permitió que Constanza Hidalgo se moviese por todo el frente de ataque salida rápida para el equipo de las Itálicas esta es Montserrat lo llevó la se frena en cara nomás para buscar el primer gol en compañía de Amanda Mada mira Amanda Mada que se quería girar pero prefirió tocar más atrás con Yanira con Yanira Guajardo ahora para buscar la compañía con Rachel Rubio otra con Guajardo esta es Bárbara Yala la número 3 de las Itálicas para ya jugar con la número 8 Constanza Espinosa viene Espinosa cargando Espinosa viene Laconi Espinosa abriendo para Montserrat Loyola a la velocidad de una motoneta viene por la izquierda esta es Loyola ante la marca de Kathleen Brand Loyola Loyola pedía la infracción va a ver córner finalmente favorarle para el cuadro de Michael Abuslemi está apareciendo Montserrat Loyola por la banda izquierda jugadora determinante en el esquema de Abuslemi que ha sido al igual que Madriaga por ambas bandas están apareciendo por lo que estoy viendo se viene una nueva sustitución y ya están si viene en el cuadro de Adeliano otra sustitución minutos ya 22 del segundo tiempo finalmente la jugadora todavía no puedo alcanzar a ver el número de la jugadora que va a salir en Santiago Wanders no ahora vamos de Adeliano ahora vamos a ver todavía no puedo distinguir todavía el número porque el moño todavía no me deja verlo ese cinco prácticamente Valentina Ríos la vale Ríos cuando disparaba Loyola era el primero era el descuento el alxitaliano cuando había ingresado Valentina Ríos por si o por qué no el grito de gol favorable para la escuadra salió a la siete Amanda Ahumada ingresó en su lugar Valentina Ríos vamos muy buena jugada y de entreguita Valentina Ríos prueba la portería defendida por la muralla Karim Araya una sustitución que le viene bien al cuadro de Michael Abuslemi que le va a dar posesión mayor quizás reconversión ofensiva que es lo que necesita el equipo de las Itálicas y también va a apoyar el trabajo de Constanza Espinosa en la labor de mediocampo ojo va Audax cargando viene el equipo de las Itálicas cuando remataba finalmente la jugadora con la número la reciente ingresa Valentina Ríos va a haber saque de fondo favorable para el equipo de Santiago Wander cuando se viene la número tres ahora viene Pérez en el en Audax no 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 en Santiago Wander Sofía Sonlim Pérez Sonlim Pérez exactamente fue a entregar la papeleta va a ir a a la zona correspondiente para realizar la sustitución Santiago Wander más que nada está refrescando su alternativa porque ve que Audax Italiano está marcando bien por las bandas y ahora va a utilizar la sustitución se va la número ocho se va obviamente la número ocho Celada Celada de gran partido Kathleen Celada para darle paso a la número tres Sonlim Pérez bueno vamos a ver cómo se reestructura Santiago Wander en el mediocampo está buscando alternativas Sebastián López que ha hecho un buen planteamiento defensivo pero esto te decía anteriormente se cansaron muchísimo en presionar y ahora están recuerdando lo que puede hacer Audax Italiano que ha generado peligro por las bandas Yerco completamente cuando aquí el fútbol ya lo posee la escuadra de Sandil Audax Italiano tenemos que cuánto 25 del segundo tiempo Pamela Pérez gana Santiago Wander por 3 a 0 con doblete de Contanza Hidalgo y un gurazo de Paulina con 3 cuando aquí ya arma a la velocidad de un tren bala Contanza Hidalgo quiere buscar el cuarto el cuadro de Sebastián López Ambar Figueroa 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 cargando Figueroa 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 penal 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 para Santiago Wander de Valparaíso señores y señores amigos de Pasión de Incha en 25 con 30 la jueza Stephanie Chandía decretó lanzamiento penal favorable para el cuadro de las Caturras muy buena subida de Ambar Figueroa que con esa tremenda corría te fijaste como hizo tremendo cambio para su compañera para finalizar la jugada mira lo que generó un penal a favor de Santiago Wander no es Valentina Ríos la que ingresó en Audax entonces debe ser Laura Montesino la número 6 gracias David Jorilliana y saludar también a Pamela Bastías quien saluda a su hija Pamela Pérez exactamente saludar también a toda la audiencia llegar a los mil suscriptores acá en Pasión de Incha en el canal de YouTube algo está pasando parece Yerco allá en el área de Audax no es más que nada la ejecución y la ceremonia del penal Pérez finalmente la jugadora la número 17 la número 17 Amar Figueroa va Figueroa minuto 26 del segundo tiempo puede ser la cuarta Diana para Santiago Wander de Valparaíso sub 17 femenino Bambar Figueroa Figueroa esperando la orden de la jueza Chandía viene Figueroa tapadón tapadón si tapadón de Yael Benítez en 27 del segundo tiempo Cristiana la muralla Yael Benítez evitando el cuarto gol de las caturras ya Amar Figueroa ejecutó correctamente el penal pero fenomenal como ella estáis estuvo Yael Benítez y reiteramos que ingresó Laura Montesinos en Audax Italiano por Amanda Humada claro y Valentina Ríos todavía sigue en la banca de sustitutas vamos a ver si ingresa si así lo determina Michael Abusideme Santiago Wanderers refrescando sus alternativas y mira lo que logró un penal prácticamente Yerco y espectacular ahí la portera Yael Benítez con una destreza mejor que actriz de Hollywood exactamente fenomenal como ella estáis fenomenal como Don Johnson Yerco saludar a José Dúmines más conocido como El Guerrero ex pasión de hincha y también a Jersey Maldonado exactamente también a ojo va Santiago Wanderers por medio de Pamela Pérez cuando va a haber lateral lateral defensivo favorable para el equipo de las itálicas que caen 3 a 0 aquí en el bicentenario de la fraternidad bueno Yerco tengo que realizarme un corte de pedo ¿dónde me lo puedo realizar? en Barbería Andrópolis Martirreno 35-61 Peñalolén ya sea para alguna ocasión especial cuando aquí carga Ámbar Figueroa 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 que quiere su gol acá prefirió abrir para Katlin Brani muy bien ahí en el trabajo defensivo Monserrat Loyola ahí para recuperar y quitar mejor que Karateka exactamente interesante lo que hace Ámbar Figueroa porque es la conductora de este equipo acá produjo el penal y ojo ahí va Madriaga salida rápida la velocidad que desde un cuento espacial viene la número 10 Ángela Madriaga Madriaga y lo elevó lo elevó lo elevó finalmente no me lo puedo creer no me lo puedo creer cuando le pegaba Laura Montesino la elevó por sobre el travesaño y saque de fondo para Wanders exactamente no te lo puedo creer dirían muchos en televisión buena jugada por Ángela Madriaga y Montesino la recién ingresada le faltó frialdad casi convierte el descuento a lo que de Peca Audax es desesperarse el momento de concretar las jugadas de Goyerco completamente y una Soline Pérez que ha portado mucho en la zona defensiva Cristian exactamente refrescando esa zona sabiendo lo que están haciendo las punteras de Audax con el fin de buscar el descuento Goyerco Pamela Pérez al fútbol que lo conduce el equipo de Sebastián López que son las caturras Paulina Contreras cuando va a haber lanzamiento libre favorable para Santiago Wanda de Tecretas de Tecretas de Tecretas Chandia bueno Yarku oye estamos transmitiendo el fútbol femenino ¿cuál es la ropa oficial? Toti Sports vestimiento oficial ropa exclusiva solamente para niñas futboleras y también que es la vestimiento oficial de Pasión de Hinchancuera en Twitter como Toti y también en Facebook como Toti y también en Facebook este lindo emprendimiento dedicado para niñas futboleras es una vestimenta especial donde puede venir un dorsal y el nombre o un apodo para las niñas en sí Exactamente marca exclusiva del fútbol femenino a partir de esta temporada marca oficial de Pasión de Hinchas vestimenta de Pasión de Hinchas respectivamente ahí vemos que las jugadoras de Audax se hidratan al igual de Santiago Wanderers sale la jugadora la número 5 Pamela Pérez si Pamela Pérez que va a ser atendida fuera del terreno del juego y ahí vamos a ver como Stephanie Chandia va a realizar el va a realizar va a reanudar el juego respectivamente Yarku Cuando solamente quedan Catalina Terán y Naiz Arriagada en Santiago Wanderers Bueno hay igual que en Audax queda Sofía Figueroa la arquera suplente y Valentina Ríos agradecerle nuevamente la corrección de la sustitución el último campeón que se realizó en el partido fue Laura Montesinos por Amanda Ahumada Pelota que la recupera Rachel Rubio el fútbol que lo tiene el Audax italiano a través de Yanira Guajardo Guajardo ya para tocar en la zona media con Constanza Espinosa se quiere encender el equipo de Michael Abusleme tenemos ya 30 del segundo tiempo ganando Santiago Wanderers por 3 a 0 Cargán viene nuevamente el equipo de las Itálicas por medio de Monserratoliola encarando viene encarando quiere entrar al área le va a pegar o no pégale finalmente salió más bien un centro que dispara al arco irá a llegar por la derecha el equipo del Audax ahí finalmente se le acabó la cancha a la Juara Odina va a haber lateral defensivo favorable para el equipo de las porteñas si vamos a ver como lo realiza Santiago Wanderers pero fíjate que Audax va a presionar el lateral y mira para recuperar el balón y mira lo que logró casi lo que logra es encarar a la portería rival y nuevamente dos jugadoras como lo realiza el equipo adulto presionar la salida de la jugadora del rival que tiene el balón y ahora vamos a ver lateral va a calmar las sanciones las acciones Stephanie Chandía reclamo desde la banca Italia Cayerco y completamente porque era lateral para el lado exitaliano femenino sub 17 exactamente y ojo ahí va Madriaga cuando venía Madriaga ahora va a haber otro saque de costado empanada sin salato favorable para el equipo de Santiago Wanderers de Valparaíso exactamente aquí en esta tarde el lado de Calda Fiorida Audax Italiano tratando de buscar el descuento que no debe desesperarse al momento de convertir y además no caer en las riñas no caer en el juego sucio por el bien del espectáculo y por el bien de la familia que viene a ver el fútbol femenino Josefa Avila era el descuento era el descuento cuando le daba semáforo verde toda la defensa de Santiago Wanderers Madriaga bien dicho claro porque Josefa Avila estaba por la espalda y Madriaga haciéndose diagonal para batir la portería de Karin Araya que hoy ha estado fenomenal vamos a cerrar de Leyola bien en el kit ahí para colocar el semáforo rojo el conjunto de Santiago Wanderers a través de la número tresquera son Lin Pérez balón que lo empieza a disputar en medio terreno el conjunto de la escuela itálica Josefa Avila a buscar a Arrachal Rubio cargando Rubio se prende el partido para el equipo de las Itálicas a buscar Ángela Madriaga 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 y el equipo de Santiago Wanderers mandó el balón al saque de esquina Madriaga el centro bien parada a sacar Santiago Wanderers le queda Arrachal Rubio viene Rubio Rubio y ahora la contra le pertenece a Mar Figueroa para Santiago Wanderers uno, dos, tres, cuatro viene Figueroa 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 la marca que era del Avax italiano ahí va a ir a pelear sola contra el mundo la jugadora de Santiago Wanderers que era Constanza Hidalgo viene en la presión alta y era la jugadora José Fávila ahora para tocar ay, ay, ay venía de una posición de adelanto la jugadora Ángela Madriaga va a ver lateral defensivo Totti Sports la vestimiento oficial del fútbol femenino para el equipo de las Wanderinas Cristian exactamente ahí vamos como Wanderers conserva el balón pero ojo y va Madriaga a presionar la saída bien para sacar la portera Karim Araia pelota que la tiene el cuadro de las porteras y se gira como un remolino que era Solín Pérez pero se equivocaba la entrega y por eso la pelota ya es en propiedad de Montserrat Loyola Loyola para Rachel Rubio quien se gira esta vez como un trompo de Beyblade y ahora se acomoda viene Rubio Rubio para profundizar para Ángela Madriaga 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 en el corazón del Ariano alcanzó a llegar porque obviamente bloqueó muy bien la número 14 Eileen Leighton ese avance de Madriaga va a ver saque de fondo favorable para Santiago Wander 34 ya del segundo tiempo gana Agusta y goleía 3 a 0 el conjunto de Sebastián López al Autaxi italiano interesante lo que realizó Sofía perdón Rachel Rubio para asistir a Ángela Madriaga que estuvo que para mí ha sido una de las mejores viene una sustitución la número 15 que es Nais Arriagada que es la última jugadora de campo que queda Santiago Wander pero para cerrar lo anterior tremendo lo de Ángela Madriaga ojo cuando queda goooooool goooooool si del equipo del equipo del verde de los valles de Loyola de Montserrat Loyola se prende el partido el verde eso verde de los valles el verde más verde que nunca como el bosque el pool de la Florida Montserrat Loyola y el descuento aquí en el estadio bicentenario en la Florida Cristian exactamente tremenda jugada mientras realizaba el comentario anterior apareció Montserrat Loyola una jugada determinante en este Audax sub 17 2019 tremendo remate portería y bate a la muralla Karina Araya y convierte el descuento merecido de Audax ahora vamos a ver si va a buscar ojo que está pasando se va a ir con tan cidalgo la número 10 para darle paso a Anaís Arriagada en 35 ya del segundo tiempo exactamente el golazo de Montserrat Loyola llamamos a la calma a la gente de las tribunas y también a las jugadoras por el bien del espectáculo y también felicitar cómo está manejando las acciones Stephanie Chandía porque hacerlo en esta altura no es fácil Yerco no completamente y el gol que va a seguir encendiendo al equipo del Audax italiano que está haciendo de local acá en la Florida exactamente Audax italiano que ha presionado a las bandas principalmente con Madriaga y Loyola y ojo ahí va ahí va cargando el equipo de las Itálicas venía José Favila bien en el trabajo defensivo colocando el semáforo rojo Paulina Contreras para evitar el avance de las Audinas exactamente Josefina Ávila balón interesante en esta tarde jugadora interesantísima es prácticamente la conductora asumió en medio campo después tras la salida de Amanda Ahumada que estaba retomando una adhesión no es fácil volver de una adhesión dura y ahora estamos viendo cómo se está posicionando nuevamente Audax italiano para buscar el segundo descuento Contanza Pinoza el balón que lo sacaba bien Tiario Paso para buscar Ámbar Figueroa pero recupera nomás el Audax italiano a través de la número obviamente la número nueve que era finalmente la jugadora Laura cuando ya tocas con el Monserrat Loyola Loyola aquí ya juega Loyola Monserrat puede ser el segundo porque no le queda a Laura Abarca 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 para Madariaga era el segundo era el segundo del Audax en 36 del segundo tiempo exactamente corregimos el dorsal a mí me lo dieron con la número seis es la número nueve final Laura Montesinos y al final Laura Abarca generado espacio para que suba Madriaga también Loyola y muy buena subida pero le faltó sabes que Yerco para rematar la portería de Karin Araya que ha estado fenomenal esta tarde como ella estáis un poco más de técnica para abatir quizás a la portería de Karin Araya cuando salvamos a Carolina Saludos para Ámbar Figueroa la número 17 de Santiago Wander que tiene un futuro esplendor la chica Wanderina exactamente incluso la técnica que tiene para habilitar a sus compañeras incluso como lucha los balones ahí vemos la presión que hace la delantera de Santiago Wander a la salida de Yael Benitas agradecerles a ambos entrenadores del espectáculo que estamos viendo y sobre todo a Naudax en salir con todo a buscar el descuento y por qué no un futuro empate Yerco Madariaga 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 bien para sacar cartero paso va a ver lateral defensivo favorable para el equipo de las Itálicas exactamente Audax Italiano apresurándose para ir a buscar el marcador vamos a ver cómo lo realiza por la banda también pone el ingreso de la número 13 de Rachel Rubio que ha sido fundamental para que Ángela Madariaga encárase de la portería rival al igual que Pia Guzmán en el otro sector Yerco cuando seguimos saludando y agradeciendo a la gente todos los comentarios también por suscribirse al Facebook de Pasión de Inche y también hágalo con nuestro Youtube de Pasión de Inche www.youtube.com barra Pasión de Inche para que también podamos volver a transmitir por esa plataforma digital tenemos que tener más de mil suscriptores claramente una nueva traba que puso Youtube de esta vamos a salir vamos ojalá ayúdanos a llegar a los mil suscriptores gracias a mi familia con el apoyo con Pasión de Inche también a mis cercanos que les dije de esto y están colaborando Yerco cuando carga el lado de aquí italiano Montserrat lo yola y muy bien la portera Karim Araya cuando aquí saludamos a Alexis Opaso saludos a Belén Yeterio Opaso suerte Catorre si termina Sandra Jara es Catalina Abarca me dicen acá no Laura debe ser Laura Catalina Abarca debe ser el nombre dejemos Laura Abarca Catalina Abarca cuando ya quiere jugar rápidamente el equipo de la escuera de Santiago Wander saca con tiro libre 39 ya del segundo tiempo exactamente se ha pasado muy rápido igual que el primer tiempo esto es debido a la rapidez del juego la intensidad que han visto pero hemos visto que ha habido un tremendo desgaste ayer con Santiago Wander por eso las jugadoras de Audax aprovechan de encarar hacer la portería de Karim Araya pero ojo va Santiago Wander al final cae los pies de una jugadora de Audax italiano ahí va Wander pelota que la posee Santiago Wander había falta de la jugadora Catorre va a ver lanzamiento libre favorable para la escuera Itálica 1, 2, 3, 4 a la velocidad de un rayo y le pegaba finalmente era la jugadora Madriaga era la segunda cifra del equipo de Michael Abusleme pero que lindo partido a 5 minutos del final Cristiano imagínate como serán estos 5 minutos Yerco tremenda subida de Ángela Madriaga tremenda ejecución rápida del tiro libre de indirecto en mitad de cancha para buscar a Ángela Madriaga lo que le faltó nuevamente frialdad para convertir el segundo descuento Yerco jugando el equipo de Santiago Wander con tiro libre María Aravena balón que lo recupera el equipo de las jugadoras de Vitalikas aquí se quería venir la número 4 Catalina Barca quería disparar pero va a haber lateral ofensivo favorable para el equipo del verde de los valles que es el autax italiano exactamente estamos viendo el lateral que va a ejecutar Rachel Rubio para buscar a Ángela Madriaga vemos como hace Santiago Wanderers en la marca pero segundo tiempo uno para Wanderers segundo para Audax Yerco saliendo también al community manager del facebook femenino de Santiago Wander también fritando también a Soscuara que gana transitoriamente por 3 a 1 exactamente Wanderers no se tiene que confiar en estos 5 minutos que quedan vemos como Audax empezó a subir el nivel sobre todo el trabajo que ha hecho Josefina Ávila en medio campo Yerco jugando Rachel Rubio Rubio tocando rápidamente para la jugadora José Fábila ay 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 no le creyó Ángela Madriaga por eso va a haber saque de fondo favorable para la escaturra femenina sub 17 se te fija Loyola está libre prácticamente por izquierda deberían intentar también por ese sector Yerco pelota que la quiere ir a buscar Pamela Pérez buscando la salida rápida por la banda zurda ay 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 no le creyó la jugadora Wanderina Paulina Contreras por eso va a haber lateral ofensivo favorable para el Audax Ángela Madriaga y ahora va a ir a pelear con todo Yanira Guajardo esta es Amar Figueroa muy bien en el trabajo del kit de la reconversión defensiva con Tanza Espinosa Cristian exactamente la cony Espinosa que ha tenido un arduo trabajo en el medio en el medio campo pero también ha contado con el apoyo de José Fábila que prácticamente se ha convertido en la 10 del equipo Tano Yerco Yanira Guajardo el fútbol que lo hace el Audax italiano se enciende el partido que era el segundo la escuadra de Michael Abusleme pero ahora sacó nomás le reventó mejor que Chulí la jugadora de Santiago Wander por eso va a haber lateral ofensivo favorable para el Audax tenemos ya 42 del segundo tiempo bueno se acerca el final del partido ha sido un partido muy intenso en Wander ya ingresaron todas solamente en Audax queda Valentina Ríos en la banca y la arquera suplente del respectivo equipo Yerco Yanira Guajardo la dorsal número 28 pide que se desmarque ya rápidamente la número 10 que era Ángela Madariaga ahí tiene que reventar si quiere ganar Santiago Wander balón que rebotaba finalmente en Ángela Madariaga por eso va a haber lateral defensivo en parada Sinsalato favorable para las guanderinas exactamente Santiago Wander que está cayendo la presión y mira como recibe la jugadora de Audax balón que lo tiene Audax italiano por medio de José Favila era la segunda Diana si no podía entrar había que rematar de fuera del área por eso aplaude muy bien Michael Abusleme exactamente siento una defensa cerrada no puede llegar a la portería el mejor recurso como lo utilizó José Favila que ha sido importante en esta tarde noche ya acá en la febrera para Audax italiano femenino sub 17 remató de media distancia pero se le va muy lejos de la portería de la muralla Karim Araya que hoy ha estado fenomenal un gran trabajo en la portería cuando el balón ya lo empieza a recuperar nuevamente Santiago Wander se va al paraíso por medio de Ámbar Figueroa se empieza a mostrar ya rápidamente a la velocidad de la luz quiere venir Jocelyn Escobar el centro para Anaís Arriagada y muy bien el semáforo rojo puesto por la saga defensiva itálica y provocar la contra Cristian Illanes exactamente a la número 15 Anaís Arriagada le faltó frialdad para rematar a la portería Jael Benítez estuvo muy bien la defensa de Audax Italiano y ojo que esta salida de Jael Benítez mira lo que se convirtió Catalina Barca y muy bien ahí en el trabajo de la cobertura Santiago Wander para entregarse a su portera Karim Araya en 43 con 52 este segundo tiempo exactamente Audax Italiano que ha sido superior en esta segunda etapa Santiago Wander salvo la jugada del penal ya le está perjudicando el cansancio y ojo ahí va cargando viene Paulina Contreras muy bien la portera Jael Benítez ahí quedándose nuevamente con la bola y para reventar el largo para buscar a Ángela Madariaga y también a José Fávila la mediocampista ahí de creación que tiene en las Itálicas viene Ávila ya para tocar rápidamente el conjunto de las Itálicas apareciendo quiere llegar la catabarca aviante se falta y tiro libre en favor del conjunto dueño de casa que es el lado exitaliano cuando saludamos a Francisco Rodríguez exactamente saludar a toda la audiencia que le invitamos a suscribirse nuevamente a nuestro canal de YouTube de Pasión de Hincha para poder llegar y superar de una vez por todas dos mil suscriptores para poder llevar el fútbol femenino y la tercera división a través de la plataforma de YouTube Yerco completamente cuando va José Fávila para darle la pelota va a adicionar veo vi como tres minutos entre tres y cuatro por los cambios que se han realizado va finalmente José Fávila y la portera Karim Maraya quedándose con la bola 45 ya desde segundo tiempo y asegurando el tesoro en el cofre que es la victoria transitoria por 3 a 1 de Wander ante las Itálicas exactamente y ojo que ahí va Wander mira lo que se transformó esta serie Saline Escobar a la velocidad un tren bala viene Escobar Escobar y muy bien le pone el semáforo rojo en el fondo el conjunto de las Itálicas por medio de Monserrat Laiola para armar la contra se va a subir a la pelota nuevamente Monserrat y para reventar nomás María Aravena el balón que va a llegar Anaís Arriagada ahí para pelear Bárbara Ayala viene para buscar la salida por la banda izquierda el conjunto de Wander pero muy bien en el trabajo de la reconversión ofensiva el conjunto de Wander Ámbar Ámbar Figueroa 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 muy bien en el cerrojo defensivo el conjunto de Michael Abuslepe destaco lo psicológico de Ámbar Figueroa después que se le fue el penal no se deprimió sino siguió fue hacia adelante aporta en el equipo y cuando tiene el balón genera peligro en medio campo cuando hay falta y tiro libre favorable para el lado exitaliano 46 ya del segundo tiempo vamos a ver lo que puede generar con este tiro libre vamos a ver si genera la salida rápida ayer como fue la jugada de Ángela Madriaga donde estuvo fenomenal Karina Araya ya lo ejecuta Audax italiano buscando a Ángela Madriaga cargando a Madriaga encarando a la velocidad de una locomotora y ahora se gira como un trompo de Beyblade para tocar ya rápidamente con Yanira Guajardo 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 la central Guajardo Pegui muy bien en el cerrojo defensivo bien puesto el semóforo rojo para provocar el córner córner para la audax Cristian exactamente a veces las centrales en este caso toman las riendas del equipo si no pueden llegar a la portería rival se pone de pie la número 14 Aileen Leighton que ha estado sólida en defensa pero Guajardo tratando de llegar a la portería de Karina Araya pero bien Aileen Leighton en evitar el remata portería y va a ir Ángela Madriaga el centro bombeado bien para sacar con golpe de cabeza la contra que le arma el equipo de Santiago Wander por medio de Solín Pérez ay 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 no le creyó Ámbar Figueroa por eso y la pelota la recupera el equipo del Audax Yanira Guajardo 47 ya del segundo tiempo tocando para Rachel Rubio viene Rubio para encarar y el balón que lo recupera el equipo de las Wanderinas por medio de Paulina Contreras otra con Tiero Paso viene Paso profundizando para Anaís Arriegada y bien quitando ahí pero con infracción era de parte de la delantera hace Yanira Guajardo exactamente ha sido un encuentro que ha estado intenso para ti Yerco ¿qué jugadoras puedes destacar de Santiago Wander contán si hay algo por ejemplo para mí la crack de la barbería Andrópolis y por parte de Alcitaliano a José Fávila la número 20 exactamente y también lo que ha hecho Yanira Guajardo en el caso de mandarse al ataque y también lo que ha tratado de hacer Bárbara Ayala en defensa que ha sido una de las más destacadas de Audax Sub-17 en esta temporada también lo que ha hecho Ángela Madriaga también Montserrat Loyola y a Santiago Wander también destacar el trabajo de Madeline Díaz que fue la eje del mediocampo y también a Paulina Contreras que ha hecho un trabajo arduo en esa labor Yerco salía rápido viene la Cori Espinosa 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 le va a quedar a Laura era más bien Catalina Barca cuando remataba José Fávila ahí finalmente lanzamiento de esquina favorable para la escuara de las Audrinas del Verte de los Valles exactamente donde estamos en los últimos instantes del encuentro abajo está Laura Catalina Barca porque nos dijeron Laura más bien Catalina Barca quiere decir que la corrección yo creo que era para decir que la 9 era Laura Montesino exactamente bueno esa fue una corrección porque cuando fui a pedir las formaciones salió con el número 6 ahora va a ejecutar el córner la lateral número 3 Rachel Rubio el centro bien para ahí para aguantar la pelota era Paulina Contreras pero se la deja nuevamente a Rubio y muy bien la portera Karim Araya ahí para asegurar el tesoro en el cofre que es la victoria por 3 a 1 de las porteñas ante las Audinas y cuando en este preciso momento Estefanía Chandía de tremendo de buen arbitraje Santiago Wander verse a Audax italiano triunfo en ambas series para el cuadro Caturro después de esa zoida salvada que realizó Karim Araya y Erco Sí, gran partido de la escuadra de Sebastián de López con dos triunfos en la serie adulta por 2 a 1 con anotaciones de Rebeca Fernández y Yamila Pérez de penal aunque empezó abriendo el marcador Sol Morales con un certero golpe que se traza un gran centro de Javera González y acá en la serie sub-17 doble de Constanza Hidalgo otro golazo de Paulina Contreras que fue a la velocidad de un cuento espacial de forma de un globito y el descuento de Montserrat Loyola en los 36 del segundo tiempo Muchas cosas que replantearse para Audax italiano sub-17 sobre todo para Maike Dabuzdeme que ha tenido un arduo trabajo quisiera decirle a la gente que nos comentó que el entrenador podría citar a tal jugadora el entrenador sabe a quien llama entonces para hacerle entender no es fácil ser entrenador e incluso a las jugadoras que no estuvieron les va a motivar esto de estar para ir para el entrenador y sobre todo para ponerle difícil el trabajo Yerco Sí, completamente un trabajo en sí complicado pero también me gustó mucho del ingreso de la banca lo que hizo Rachel Rubio una jugadora realmente interesante también lo que hizo Catalina Barca y también Laura Montesinos tienen gran proyección las chicas que son dirigidas por Maike Dabuzleme Claro, y también destacar de la banca Santiago Wanderers a la chica Ámbar Figueroa que podría haber sido la baja en estatuta pero generó tanto peligro y además tiene una tremenda técnica sobre todo para asistir y generó la jugada del penal Yerco Y acá por por lo que hemos visto, leído la gente se queda al parecer con la figura de Karim Araya la portera Santiago Wanderers Exactamente como dice el Puma Rodríguez hay que escuchar la voz del pueblo Karim Araya la muralla Araya que estuvo fenomenal en mantener la gran parte del partido la portería en cero es la figura la jugadora la crack del partido aquí con el hashtag FUTFEM en PDH Yerco Sí, FUTFEM sub 17 en PDH en este caso por la fecha 5 del fútbol femenino Santiago Wanderers que se va a Valparaíso con dos victorias y alegrar a toda su gente y a todas las hinchas del Panzer y de los guanderinos De todos los cerros de Valparaíso un esfuerzo tremendo y les quiero dedicar esta transmisión a mi profesión profesor Dinaf Rodrigo la ve las cosas que la gente no ve del fútbol los viajes un viaje que fue una tremenda inversión y fue dos chunfos en ambas series para usted profe que me ha enseñado esto esta transmisión es para usted y gracias por esta enseñanza para enseñarle a la gente porque estas son las cosas lindas que entrega el fútbol Yerco así es por tres a uno señores y señores agradeciendo todos los comentarios el cariño como siempre no olvide suscribirse a nuestro canal de youtube de pasión de hincha www.youtube.com barra pasión de hincha para que podamos volver a transmitir por esa plataforma de youtube necesitamos superar los mil suscriptores también saludar a nuestra auspiciadora la ropa del fútbol femenino toti sports la ropa oficial también de pasión de hincha también a barbería de andrópolis a empanadas y salato una buena empanada viene esta tarde fría a Calda Florida y también agradecerle al público también a la barra de los tanos que ha venido sorprendentemente en estas cinco primeras jornadas Yerco y también a la gente que vino de Valparaíso a alentar a Santiago Wanderers a los familiares de la chica de Santiago Wander y quiero también imaginar que vino alguien de la barra oficial de los pánceres ya sea masculino o de la facción femenina de la barra de los páncers Exactamente bueno también quisiera hacer un llamado al señor al alcalde de la Florida Rodolfo Carter para que mejore este estadio es un estadio que fue remodelado precisamente para el mundial femenino que se realizó en el año 2008 o sub-20 donde surgieron muchas jugadoras de la actual selección este estadio merece una limpieza merece mejoras los sectores de la hinchada hay que hacer bastantes mejoras también y también cuidar el sector de las galerías para que las familias sigan viniendo y pagar el agua también preocuparse por todo lo que necesita también un estadio agua, luz, internet y comodidad tanto para la prensa como para los hinchas y también para las jugadoras por lo menos cambiaron el año pasado esta carpeta la anterior estaba hecha está ya desgastada esto también hay que cuidarlo los porterías todo este estadio que es precioso y hay que hacerle una mejora en muchos sectores saludar a nuestro compañero a Francisco Puñán también quien está viendo esta transmisión ahí la foto de la posteridad para el recuerdo de Santiago de Santiago Wander quiere decir femenino sub 17 con goles de Contanzi de algo otro golazo de Paulina con triras el descuento de Monserrato Luiola para el cuero de Michael Abusleme exactamente una jornada audax femenino sub 17 tiene que replantearse muchas cosas ya el Benítez no puede hacer todo en portería ni Bárbara ya en defensa no puede hacer todo las chicas a Madriaga y también Luiola Loreto Rojas tiene que empezar a aparecer para convertir goles entonces hay mucha tarea por hacer para Busleme Yerco y completamente pero destacar mucho el segundo tiempo el ataque construido la reconversión ofensiva también por momento el trabajo de las retardaciones cada vez que también intentaba salir el audaz como cuando lo atacaban en el cuadro de Santiago Wander exactamente Yerco agradecerle a toda la audiencia que vio esta transmisión tremenda audiencia hemos tenido el día de hoy tanto en la serie adulta como la Sub-17 agradecerle también a cada una de la gente jugadora entrenadora del fútbol femenino por ver la transmisión y también la escuela de Simón Bolívar quien estuvo también presente acá y también saludar a mi antiguo equipo a Juventud Internacional de Puente Alto un saludo para mis ex alumnos y también para Osvaldo Chávez que me invitó a vivir esa experiencia saludar a todos los niños y también a todas las escuelas de fútbol Yerco Sí, completamente a todas las jugadoras de fútbol femenino a nuestra seleccionada nacional a todo el cuerpo técnico de la roja femenina a José Letalier a Karen Araya a Cristian Ehler a Pancha Lara a Carla Guerrero que queremos que se recupere también para el mundial para por lo menos por qué no pelearlo entrar a instancias importantes del mundial de Francia femenino 2019 También saludar a Sugeden Galaz a Rocío Soto Bárbara Santibáñez a todas las jugadoras de fútbol femenino Oh, una buena noticia nos informa nuestro compañero Brian Foster Zaragoza campeón con las tres chilenas Rocío Soto Sugeden Galaz y Bárbara Santibáñez tremenda noticia incluso primer daño para Soto y Galaz y ya tienen un título de campeón Algo completamente espectacular fenomenal se lo merecen las chicas porque son muy profesionales muy técnicas y aguerridas para jugar al fútbol y también para la vida misma Cristian Exactamente Yerco Bueno, agradecerle el trabajo a Brian Foster en el audiovisual y también saludar a nuestros sponsors nuevamente Yerco Vamos con Toti Sports la vestimiento oficial del fútbol femenino ropa hecha exclusivamente para niñas futboleras se encuentran en Instagram como Toti y un Majo Sports y en Facebook como Toti y un Majo Sports y también es la vestimiento oficial de Pasión de Incha que en mayo ahí vamos a tener una sorpresa ya vamos a ir diciendo poco a poco No digamos nada Yerco porque es sorpresa Cuando también saludamos acá Barbería Andrópolis Santa Patrona de los Barbones Encuentra los empeñadores Martirreno 3561 si usted quiere cortarse el cabello afeitarse ya sea para alguna gala alguna ocasión especial Barbería Andrópolis es la solución y también saludar a Empanadas y El Salato la revolución del sabor las mejores empanadas de queso de camarón queso de chaguarma de lasaña de chorrillana y también de manjar y el mejor manjar es Dil Salato la revolución del sabor en la comuna de San Miguel en la salida oriente del metro El Llano Para terminar agradecerle también hay que destacar el trabajo de Stephanie Chandía ser árbitra no es fácil sobre todo en esta serie donde todos los apoderados quieren ser entrenadores bien que las jugadoras no cayeron en la concentración colaboración también de los apoderados en el momento de alentar no confundir con alentar y dirigir y eso y cuando uno ya separa esas cosas ayuda al espectáculo y también felicitar a la jueza del partido porque no cayó en la trampa cuando las jugadoras magnificaban Yerco Obviamente que es lo fundamental que las chicas mantengan el control del temperamento a la hora de jugar un partido de fútbol de Cristian Exactamente bueno ya siendo prácticamente Así es cuando vamos a bajar un poco para ir a despedirnos un poco de la gente antes de que apaguen en sí las luces acá en el Estadio Bicentenario de la Florida para ya para ya recordarles que para ya ir cerrando la transmisión Exactamente agradecer a cada uno a toda la transmisión a toda la gente que nos preguntó también agradecerle a toda la gente que nos siguió agradecer el trabajo nuevamente de Brian Foster en el audiovisual y también a Yerco Senkovich en los relatos para obviamente dejar los invitados al próximo fin de semana para seguir con más Fútbol Femenino en todas nuestras redes digitales en Facebook como Barra Pasión de Hincha en Twitter también como Pasión de Hincha y sobre todo en nuestro canal de YouTube que necesitamos superar los mil seguidores eres Cristian Muy buenas noches a todos Chile a todos el club de Raquio esto ha sido la transmisión acá dos partidos tremendos en el fútbol femenino buenas noches Chile buenas noches a todos el club de Raquio esto fue fútbol femenino tanto adulto sub 17 a través de las pantallas del Facebook Live de Pasión de Hincha denle like y compartir a Pasión de Hincha